a tratar en esta clase sobre lo que son las infecciones respiratorias agudas. Estamos haciendo en esta oportunidad, por eso estamos empezando a esta hora, porque vamos a invertir en estas dos horas y media el tiempo que habitualmente se quizá queda de cuatro horas, debido a que un docente de la asignatura de pediatría lamentablemente nos ha dejado. El doctor Fernando Cerna, que ya no es profesor de la universidad, así que estamos asumiendo en esta oportunidad la clase sobre infecciones respiratorias agudas, que repito, se dividía en dos fechas. Esa es la explicación porque estamos empezando a estar. Vamos a compartir la clase. ¿Se logra ver, Yuleishi? Sí, doctor. Ya, listo. Vamos a empezar. Yo no me voy a extender, pues obviamente demasiado en cada tema. En el momento que ustedes lo consideren pertinente, me pasa la voz para responder algunas de sus preguntas. De acuerdo a nuestra experiencia, nosotros vamos a presentar acá lo que consideramos las partes más importantes de cada tema, dentro de lo que es infecciones respiratorias agudas. La infecciones respiratorias aguda engloba a una serie de enfermedades que van desde las fosas nasales hasta los albíolos. Lo que está presentado ahorita en la pantalla son aquellas infecciones respiratorias agudas que son las más frecuentes. La infecciones respiratorias agudas. Entonces, tenemos ahí respiro común, paringitis aguda, autitis media aguda, cru, bronquitis aguda, bronquitis aguda, bronquiolitis y neumopatías agudas. Son los temas que vamos a tratar. No son las únicas, hay otras. Pero que en la práctica son mucho menos frecuentes. Las infecciones respiratorias agudas, podemos dividirlas entre aquellas que pueden provocar muerte y aquellas que nunca provocan muerte. Las que no provocan muerte son las que están mencionadas acá, refiro común, paringitis aguda, autitis media aguda, bronquitis aguda. Si bien estas infecciones respiratorias agudas no provocan muerte, sin embargo, son las más frecuentes. O sea, tienen alta morbilidad. El problema con estas iras es que provoca un uso exagerado, un uso exagerado, de sintomático, un uso exagerado de antibióticos. Y eso es lo que debemos evitar, ¿no? En el caso de ustedes, tienen que investigar, leer, digamos, bastante, estar bien enterados de estas enfermedades. Son las que más van a ver ustedes atender durante su rotación de internado y es la patología que más van a ver durante su servicio civil. Bueno, al final, durante su cerumen. Entonces, esto debe motivar que le dediquen gran parte de su tiempo a leer sobre estas enfermedades. específicamente infección respiratoria aguda para evitar que esto que estamos mencionando acá, uso indiscriminado de sintomáticos y antibióticos. Que puede provocar no solamente en familias, en sectores poblacionales donde ustedes van a atender durante su internado, donde van a servir durante su cerumen, estar haciendo un uso indebido de lo que son sus escasos recursos económicos. Inclusive, hay medicamentos que pueden provocar la muerte. Así que, repito nuevamente, bien, y darle esto a buena parte de su tiempo. ¿Veo? Este es un grupo de enfermedades y infecciones respiratorias agudas que pueden provocar muerte, crudo, bronquiolitis, neumonía. Y también estoy incluyendo acá lo que son los cuadros de broncoespasmo severo. No es infección respiratoria aguda, lo menciono acá para que ustedes lo tengan en cuenta. Estos cuadros son mucho menos frecuentes, pero lamentablemente puede provocar hospitalización y puede provocar muerte. Ese es el efecto indebido, inesperado, indeseable de estos cuadros respiratorios. Obviamente, cuando finalmente una criatura muere por crudo, por bronquiolitis o por neumonía, aguda, en el proceso de su enfermedad va a presentar manifestaciones de dificultad respiratoria. Eso es algo que ustedes deben aprender a reconocerlo de manera temprana. Esa habilidad para reconocer manifestaciones de dificultad respiratoria aguda, lo más temprano posible, parca la diferencia entre el médico que está actuando bien y el médico que no actúa bien. Si no sabemos reconocer manifestaciones de dificultad respiratoria de manera temprana, esta criatura va a ser medicada y refería a su casa. Y hay un porcentaje de estos niños que son atendidos por médicos que que no supieron reconocer manifestaciones tempranas de dificultad respiratoria de niños que finalmente mueren en sus casas o regresan para morirse en el hospital después de haber sido atendidos por un médico. Esa es una responsabilidad de nosotros, sobre todo cuando estamos enfrentados, como es la experiencia de ser humo, estamos enfrentados a una realidad, un escenario donde ustedes van a tener que tomar decisiones y hacer el diagnóstico oportuno de una infección respiratoria aguda que puede causar la muerte es vital, es estratégico, es mantener la credibilidad de la población donde ustedes van a estar haciendo su ser humo. que ustedes no tienen esa digamos ese conocimiento de qué manifestaciones reconocer tempranamente y fallece una criatura por esa razón la población donde estén ustedes haciendo su ser humo realmente va a perder credibilidad y eso es funesto porque ya la población al dejar de creer en uno deja de venir empieza a acudir a otros recursos de salud y eso no es obviamente que eso no es bueno. Cuando hablamos de teología la circunstancia respiratoria de salud eso es algo que también debemos grabarnos esto debería estar sellado en nuestro cerebro ¿no? Refrío común todos ustedes medirán virus pero en la práctica lamentablemente incluso incluso vemos médicos que ponemos refrio común y al costado aparece RP antibiótico es el colmo ya de la incompetencia de la ignorancia ¿no? y sin embargo en algún momento dijeron virus cuando se les preguntó de teología de refrio común otitis media aguda virus bacteria paringitis aguda virus bacteria acá deben recordar en otitis media aguda pues en hemococco epófilos en hemoraxela en paringitis aguda virus y bacteria en paringitis aguda la única bacteria es la práctica es la bacteria y todo lo demás son virus el cru el cru dejando de lado la epiglotitis que es un evento muy 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 raro las demás formas infecciosas de llamadas cru que compromete fundamentalmente el laringe algunas veces también traga que ha bronquio pero es raro fundamentalmente el laringe son etiología viral bronquitis aguda virus y bacterias ya vamos a ver en su momento que dar antibiótica a una bronquitis aguda es totalmente inefectivo dar antibiótica a una bronquitis aguda bacteriana el beneficio que tiene el niño de esta decisión es muy pobre realmente la antibiótica a una bronquitis aguda bacteriana sirve para muy poco disminuye el tiempo de enfermedad en pocas horas no vale la pena sino poner la balanza los beneficios y los efectos negativos cuando uno está frente a una bronquitis aguda para efectos prácticos debe de considerar que debemos de manejarlo como si fuera virano bronquitis virus neumonías virus y bacterias acá también neumococos y hemófilos al igual que la otitis media aguda son las causas bacterianas lejos las más frecuentes la infección respiratoria aguda es un problema sumamente frecuente tanto en consulta ambulatoria como en hospitalización la infección respiratoria aguda es un elemento de ahí radica su importancia en su frecuencia decíamos si bien podemos estar atendiendo un ira que no mata va a significar que esa ira le está provocando problemas para ir a trabajar para ir a estudiar y si es una ira que puede matar puede provocar además su finalización con todos los gastos que eso significa entonces que cosa es lo que les quiero decir que la infección respiratoria aguda es un problema de salud sumamente importante que debemos estamos obligados es nuestra responsabilidad como médicos saber conocer sobre esta patología y conocerlo de la mejor manera bueno aquí habla de que en la región de las Américas es lo que estaba diciendo es una causa importante de muerte felizmente que a nivel mundial en la región América la neumonía más o menos provoca 150.000 muertes al año digo felizmente porque si lo comparamos con lo que sucede en el África realmente es escandalosa la diferencia de todas maneras esto nos obliga a estar en conocimiento de lo que es esta enfermedad estos son algunos datos que nos habla sobre lo que es en este caso morbilidad acá vamos a hablar no solamente de refrio esto de acá es infección respiratoria aguda en general acá vamos a hablar esta es morbilidad morbilidad de atenciones año 2002 2008 2010 morbilidad general enfermedades infecciosas primera causa de atención de consulta externa primera causa de atención de consulta externa cuando se cuando se especifica dentro de lo que es el grupo de infecciones como primera causa de morbilidad resulta que las infecciones agudas de vías respiratorias son la causa más frecuente de atenciones en consulta ambulatoria son datos desde el Ministerio de Salud la Oficina de Epidemiología esto de acá es sobre ingresos hospitalarios acá enfermedades infecciosas se ocupa en tercer lugar ingresos hospitalarios cuando ya se hace la división por causas especificando las causas dentro del grupo dentro de los grupos de enfermedad acá tenemos que fíjense ustedes embarazo apéntesis colenditiasis afecciones de periodo perinatal fracturas fíjense dentro de estas causas específicas de ingresos hospitalarios estas son básicamente problemas quirúrgicos y acá estaría antes que neumonía estaría todo lo que ocurre en el periodo perinatal ¿no? o sea fíjense usted neumonía pasa a convertirse después de los problemas perinatales y después de estos cuadros quirúrgicos pasa a convertirse la primera causa de edad hospitalario estamos hablando de toda edad mortalidad por grandes grupos de causas cárcel lo que aparece acá es mortalidad por grandes grupos de causas de muerte hasta el 2016 enfermedades neoplásicas 1 enfermedades del aparato circulatorio 2 enfermedades infecciosas 3 mortalidad por grandes grupos de causas cuando se desagrega cuando se desagrega la mortalidad por grandes grupos de causas ¿no? tercero digamos enfermedades infecciosas resulta que las infecciones respiratorias agudas esos grupos cuando se desagrega aparecen 110 grupos dentro de estos 110 subgrupos como causa de muerte digamos eso la ira baja se mantiene como primera causa de muerte a estas alturas en el 14 en el 16 después vienen enfermedades isquémicas del corazón y se observa enfermedades cerebro-vascular estrés principales causas de muerte en ambos sexos bueno acá podemos es lo que acabamos de mencionar ¿no? infecciosas agudas 1 enfermedades isquémicas de corazón 2 enfermedades cerebro-vascular estrés ¿qué otras cosas debemos de saber sobre infección respiratoria aguda? los niños que se mueren la causa más frecuente de ir a lejos es la neumonía después viene bronquiolitis y pescru la causa más frecuente lejos la neumonía es la causa más frecuente de muerte de los niños que se murieron por neumonía en el Perú 20% tenían desnutrición aguda 18% tenían desnutrición crónica casi el 50% de los niños que se murieron por neumonía la primera atención fue en el Instituto de Salud de primer nivel casi el 50% 20% fue a un hospital entonces los niños con neumonía aguda en nuestro país como acá casi el 70% de estos niños su primera atención se da con un médico o bien en un establecimiento de salud de primer nivel o en un hospital fíjese lo que dice acá abajo 23.3% de las defunciones ocurrieron en su vivienda pero los niños que murieron por neumonía más del 20% se mueren en su vivienda casi un 50% de los niños que mueren por neumonía se mueren en el hospital acuérdense esta cifra porque después vamos a ver por un momento ya cuando hablemos de neumonía vamos a acá una relación funesta de los niños que se mueren en sus casas por neumonía un porcentaje importante de ellos han sido visto por médicos hay estudios lamentablemente acá en nuestro país no hay un estudio serio al respecto lo han hecho en México en Colombia en Argentina le llaman estudios de autopsia verbal los niños que se encuentran ahí entre el 80 al 90% de los niños que se mueren en su casa por neumonía han sido atendidos por médicos y se terminan muriendo en sus casas entre el 30 al 40% de los niños que se mueren en sus casas después de haber sido atendidos por médicos esta muerte ocurre alrededor de 48 horas después de haber sido atendidos por un médico eso realmente cuando uno se entera de esa información realmente uno se pregunta de qué sirvió que fueran a un médico y lo que está mencionando más temprano para poder nosotros reconocer a una criatura con neumonía y evitar que se muera tenemos que estar habilitados para reconocerlo tempranamente si yo estoy esperanzado voy a exagerar si estoy esperanzado en que el niño me llegue con tiraje en su costal y cianótico para reconocer neumonía estoy mal ya ustedes me dirán que sí vamos a estar mal yo no puedo estar esperando que vive el niño con quejido expiratorio cianótico para no ya ser capaz de reconocerlo como neumonía ustedes mismos se preguntarán entonces en qué momento yo voy a reconocer una neumonía para decir que estoy actuando oportunamente y evitar que ese niño se vaya a morir a su casa por una neumonía ese es el key del asunto y no solamente neumonía también puede ser broncolitis puede ser cruz igualito se pueden morir y acá también entra los broncoespasmos es una responsabilidad grande y eso tenemos que asumirlo bueno acá en 2006 3 millones de niños murieron antes de cumplir los 5 años estamos hablando acá de cortar las causas no solamente no solamente neumonía cualquier cosa lo que quiero hacer es notar acá es lo que estaba diciendo hace unos momentos que los niños que se mueren los que más se mueren no son felizmente en América ¿no? que es acá América está acá en Morado los niños que más se mueren de estos 9 millones casi 10 millones los que más se mueren casi la mitad se mueren en el África subsahariana así se llama ¿no? es casi la mitad inferior del África son donde están los países más pobres del mundo después en el sur en el sur de Asia ¿no? son los que se mueren ahí casi son 5 casi de los 9 millones 700 mil casi 8 millones están muriendo en estos lugares es una desgracia acá ya es distribución de las muertes menores de 5 años neumonía por más o menos el 20% es una causa importante de muerte vamos a pasar a lo que es recrío como preferido común es lo que decíamos es una ira que felizmente no provoca muerte pero ocasiona otros problemas ausentismo escolar ausentismo laboral para tener una idea ¿no? acá en el Perú no sabemos no sabemos no tenemos lamentablemente información acá en Estados Unidos fíjense casi 37 millones de visitas a consultoría ambulatoria es lo que provoca recrío común provoca 23 millones de días laborales perdidos 5 billones no millones sino billones es el costo que ocasiona el recrío común por año en Estados Unidos en Colombia más o menos una realidad parecida a la nuestra al año se ocasiona 20 millones de días laborales perdidos refío común 26 millones de días de inasistencia escolar o sea refío común que parece ser una cosa sin importancia sin embargo cuando se tiene buenos registros fíjense lo que se reconoce bueno ya viral no todos decimos viral los rinovirus son la causa más frecuente ya cómo cómo se incorpora el cuerpo y esto lo hemos recontraprendido el oposito de COVID se puede entrar por la por la mucosa mucosa oral mucosa mucosa conjuntivada mucosa mucosa por ahí puede entrar cuando uno recibe el aire que está trayendo el virus todo este expelido por un enfermo que está tosiendo estornudando hablando también puede ser mano a mano uno toca algún objeto contaminado si se lo lleva la nariz los ojos la boca y estamos ya contagiando o estamos contagiando a alguien fíjense ustedes esto es importante la secreción nasal es un refrio común puede tornarse espeso y amarillento luciendo de aspecto purulento hay un libro que es como una biblia de lo que es infecciones en pediatría los autores son Freigen y Cherry si ustedes tienen con sus propinas se pueden comprar este libro si alguien quiere ser infectólogo sobre todo si quiere ser infectólogo o pediatra a un infectólogo general o pediatra pueden comprarse este libro son dos tomos y realmente es repito la biblia la última edición estamos en la última edición parece que es el 2020 vale la pena repito es la biblia cuando digo la biblia ustedes saben la dimensión de lo que estoy queriendo decir aparte de la experiencia que cada uno de ustedes va a tener ahí está especificado en ese tratado está especificado producto de la revisión que ellos hacen de muchos trabajos de investigación que el moco amarillento espeso no debe de inclinarnos a decir bacteria antibióticos eso no es así la poca dice acá estamos afirmando acá la poca competencia técnica o sea la incompetencia de gran parte de los prestadores de salud tantos médicos pero no solamente médicos en esto entran también pues todos los otros actores que brindan que brindan atención ocasiona pues uso inadecuado de lo que son sintomáticos antibióticos lamentablemente infección viral no tiene tratamiento curativo tratamiento es para aliviar los síntomas nosotros tenemos más sintomáticos los antipiríticos ya conocidos también sirven no solamente para bajar la fiebre sino también se comportan como energéticos se puede utilizar eso perfectamente para el dolor de cabeza para el dolor de garganta no solamente para la fiebre el grupo por el cual se debe empezar es el grupo de la paracetamol acetaminofel y después ya se puede pasar a lo que son nosotros tenemos ya más de 30 años utilizando el paracetamol acetaminofel y también metanizor en algún sitio le echan la cruza al metanizor no utilice el cantal gina como si estuviéramos hablando del diablo nosotros tenemos repito como 30 años utilizando también metanizor cuando ya es necesario nunca hemos tenido problemas lo que pasa es que hay que saber utilizar lo que es la dosis que a partir de qué edad se debe utilizar metanizor la aspirina es un excelente antipirético antiinflamatorio analgésico pero se utiliza en casos de artritis funciona excelentemente bien como antiinflamatorio pero para bajar la fiebre mejor no lo utilicemos puede causar este es un problema raro pero mejor no lo utilicemos como dice el chavo por si acaso la la FDA la academia americana de pediatría dice que ellos enfáticamente en refrio común no antihistamínicos no espectorantes no purificantes no antitutígenos y el colegio americano de médicos de Tora también dice lo mismo no utilice sintomático salvo para bajar la fiebre a propósito de esta recomendación el ibuprofeno tiene buen efecto antipirético analgésico y también antiinflamatorio pero cuando ustedes lean sobre asma y veamos sobre asma específicamente lo que es crisis asmática hay factores desencadenantes para una crisis asmática en un niño que es atópico que es alérgico peor aún si es asmático todo lo que son AINES en este video donde está el ibuprofeno y hay otros la aspirina también potencialmente pueden provocar crisis asmática potencialmente pueden provocar crisis asmática entonces si queremos controlar fiebre no deberíamos estar utilizando AINES deberíamos utilizar paracetamol o metamizar esto es importante cuando cuando esto de acá se puede dar especialmente como protagonistas durante su serum durante su serum durante su serum también pero donde ustedes van a asumir el activo y el pasivo la total responsabilidad para hacer su serum ¿qué cosa puede pasar? que llegue un niño ¿no? conducido por la mamá quien le dice mi hijo ya hace dos días que tiene fiebre está con moco que está estornudando tiene tos seca ¿no? un poco de tos seca ¿qué más? no doctor no doctora eso es lo que tiene mi niño usted está yendo básicamente porque la fiebre no le está molestando tiene su moquito su estornudo su tos su tos seca un poquito de tos seca entonces usted lo primero que se le viene a la cabeza es un resfrío común y la mayoría de veces lo más probable que efectivamente sea un resfrío común pero ustedes que están informados debidamente informados también se van a hacer la pregunta este niño está viniendo por fiebre por moquito secreción nasal estornudo un poquito de tos se tos seca y nada no tiene más molestias ¿qué otra cosa puede ser? pues aparte del resfrío común te repito ustedes que están informados han leído ¿no? saben sobre sobre lo que son enfermedades respiratorias específicamente son infecciones respiratorias agudas entonces se van a decir ah pero esto de acá fiebre moquito estornudos tos seca de leve intensidad puede ser también otra infección viral y las infecciones virales cuando empieza un hepatitis cuando empieza no empieza pues con el niño pintándose amarillo el primer día un niño que finalmente es el hepatitis viral su compromiso de conciencia no es el primer día entonces ustedes se van a preguntar si no será otra infección viral porque ustedes saben que las infecciones virales todas tienen una etapa catarral en la etapa catarral las infecciones virales tienen moquito tienen estornudos tienen tos seca que no es lo más grosero y tiene fiebre es una infección repito ustedes se preguntan no será otra infección viral estoy frente a la etapa catarral de otra infección viral y eso es eso es perfectamente pensable perfectamente planteable que efectivamente no sea un refugio común sino sea otra infección viral y que lo que está presentando la criatura sea su etapa catarral no sé si me están siguiendo ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? cuídate ¿me escuchas? ¿me escuchas? a ver por orden de apellido a ver según la lista de pediatría el número 10 es limo limo ¿perdón? limo limo a ver alumno limo sí doctor buenos días buenos días ¿alguna pregunta? sí doctor entonces en este caso donde puede estar oculta otra infección ¿qué es lo recomendable? ya que no no es evidente ¿no? en ese momento para un futuro decir que se complica ya esa es una esa es una es una buena pregunta pues este estoy frente a un niño que tiene estas manifestaciones y yo me digo lo más probable que es refiero común pero yo como estoy informado conozco sé soy competente y me digo pero puede no serlo lo más probable que sea refiero común pero puede no serlo ¿qué pasa? entonces es una encefalitis una miocarditis una hepatitis una el inicio de una bronconeumonía y yo estoy asistiendo está en el segundo día de la enfermedad estoy asistiendo a lo que es la etapa catarral de esta infección viral es es válida esa pregunta ¿no es cierto? entonces ¿qué qué hacer? ¿qué hacer? esa es la esa es la pregunta ¿qué cosa dirías tú ¿cuál es tu nombre? Ángelo 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 ¿qué cosa dirías tú? o sea estamos estamos acá adelantando la situación ¿no? todavía no todavía no todavía no iré médico cirujo todavía no se ha hecho un internado pero vamos a asistir acá lo que sería la la lógica del ser humano ¿qué cosa harías? avisarle al familiar que en estos momentos tales síntomas es posible que sea resfrío común ¿no? pero como va a estar en su casa vamos a decirle que vaya a su casa con tratamiento asintomático lo recomendable sería que vigile ¿no? como va evolucionando con los días el niño si hay mejoría estaríamos ¿no? todavía resfrío común en cambio si hubiera algunas manifestaciones más ¿no? disnia dificultad respiratoria recomendable sería que vuelva ¿no? vuelva al centro de salud más cercano ya Ángelo está bien está bien a ver Ángelo dime un número 15 perdón 15 15 15 15 de Uleisi ¿no? Nalbarte ¿cómo se llama? Lucía Lucía Nalbarte ahí doña Lucía ¿estás presente? Buenos días doctor Lucía ¿estás presente? Uleisi ¿estás Lucía? Buenos días doctor Sí está hablando doctor Ah tiene la voz parecida Buenos días Lucía ¿qué le dirías específicamente a esa mamá o a esa mamá que está trayendo al niño? Sí se te escucha Lucía Aló Doctor ¿qué pasó con Lucía? ¿qué le dirías específicamente a la mamá o al papá que está trayendo al niño? Lucía si se te escucha puedes hablar Lucía ¿qué le dirías Lucía ¿has escuchado mi pregunta? Sí sino que está con el audio apagado Lucía ¿qué ha pasado? no sabes la respuesta acá no estoy creando un escenario que ustedes utilicen su lógica ahorita no piensen como un médico sino piensen como un ser humano ¿no? que imagine esta situación y no como médico sino ya como alguien que tiene información como ustedes que ya están pre-internos esto es lo que yo haría ¿qué cosa harían Lucía? no sabemos lo que ha pasado yo le hice su audio está apagado doctor bueno pues ya el número 20 ¿quién es el número 20? yo le hice creo que ya llamamos el número 20 es Oyigüela Joseph Oyigüela Joseph presento doctor específicamente ¿qué le dirías a esa mamá o a ese papá Joseph? ver la evolución del niño ¿no? no ¿qué le dirías a la mamá? porque si tú le dices señora usted vea la evolución del niño te va a preguntar ¿qué cosa es evolución? ¿qué cosa le dirías? específicamente ya Ángelo haya ayudado un poquito estar atento si cambia de color el niño si si ve que se le dificulta respirar por eso estás sentado acá ¿no? de este lado del escritor y al otro lado de este lado de la mamá ¿qué cosa le dirías? señora ¿qué más? ¿qué tal? ¿tan complicada toda la cosa? ¿no? ¿qué tal? Joseph Orihuela ¿estás ahí? ¿qué pasó Yulici? ¿también se le bloqueó el labio el micro? estoy presente doctor bueno ¿no vas a decir nada este Orihuela? no le entendía a qué se refiere doctor disculpen por la bulla que escucho parece que estuvieras en la calle ¿no? bueno bueno jóvenes estoy haciendo esta pregunta para ver si ustedes me están siguiendo ¿no? porque estoy hablando con estoy hablando con el aire ¿no? así no es porque esto es lo que estaría demostrando es que ¿no? no tienen mucho interés en en el tema ¿no? o han prendido la clase y no están atentos ¿no? este creo que alguno puede suboner pues varias posibilidades y eso eso no está bien porque justo una de las cosas que estaba diciendo si ustedes han decidido ser médicos hay varias opciones ¿no? que sean médicos incompetentes ¿no? mediocres o sea buenos médicos ¿no? no hay no hay más opciones que sean médicos excepcionales es otra cosa tiene que ver con IQ pero con que seamos buenos médicos está bien ¿no? no estemos dando antibióticos por gusto sintomáticos por gusto no sabe reconocer oportunamente una enfermedad que puede matar al niño o sea ese nivel de incompetencia mediocridad lamentablemente lo vemos no voy a decir todos los días pero lo veo cada rato lamentable ¿no? uno se dice que el HHS es médico hace daño hace daño ¿no? no, no uno no sabe cómo terminó cómo terminó sus estudios de medicina así como algunos terminan con 15 16 otros terminan con 10.6 estudios de medicina y no dice pobres pacientes ¿no? entonces no demuestren no demuestren su mediocridad sin competencia desde ahora ¿no? sin responsabilidad desde ahora aquí es el número 25 Yurice a ver el número 25 es es Adela Pasapera pero ella está con descanso médico doctor ya el 26 ¿quién es? John Pérez ¿está presente John? John ¿está presente de Yurice a ver voy a a ver la lista ¿cuál es su apellido? John Pérez ¿cuál es su apellido? Pérez John Pérez ¿estás? ¿estás? ¿qué pasa con tu colega Yurice? si son siempre muestra un desinterés por la clase se conecta y después estarán no sé tomando desayuno en otro lugar haciendo otras actividades no sabría decirte doctor creo que cada uno es responsable de asistir así son así tú conoces a tus colegas pues realmente hasta ahorita lo que estoy observando aparte de Angelo los demás colegas realmente dan pena no es así eso es una falta de respeto yo estoy frente a ustedes ¿no? estoy asumiendo que están ustedes ahí ¿no? es una falta de respeto es una falta de consideración esto no se puede tomar de esa manera es como si no estuviera ustedes presencialmente en un salón ¿no? y uno está uno está transmitiendo información y el alumno está ahí con su celular ¿no? este conversando ese nivel de comportamiento ¿no? y realmente eso a mí realmente me da me da pena ¿no? no solamente por los por los comportamientos de estos alumnos sino por lo que vendrá más adelante el comportamiento con los con los pacientes ¿no? pues eso deja mucho que desear bueno vamos a seguir pues la pena realmente esto entonces a propósito de lo que sea Ángelo si nosotros tenemos esta esta situación de que no estamos seguros que tenga un resplio común sino puede tratarse de otra infección viral ¿qué otra infección viral puede ser? ya decía ¿no? puede ser una acá está mencionada que nosotros lo que debemos de decir a la a la mamá o al papá es la letra dos A eso puede ser ¿no? que lo más probable es que sus niños den un resplio común pero puede no serlo ¿no? que la mamá o el papá esté preparado ¿no? que esa es otra posibilidad que le advirtamos qué síntomas y o signos debe identificar tempranamente según la frecuencia de las otras infección o sea acá ahorita está viniendo con mosquitos estornudos tos seca fiebre y hay que decirle que si un niño empieza con diarrea empieza con tos ¿no? más mayor intensidad mayor frecuencia empieza con eso que llaman la mamá ronquera de pecho ¿no? empieza con cambios de timbre de la voz ellos le llaman afonía ronquera de voz si empieza con alguna de esas manifestaciones que no corresponde ya a un resplio común que lo traiga de inmediato ¿sí? eso hay que advertirle a la mamá entonces nosotros no podemos decir ah su niño tiene un resplio común y dale su presente para el desamor y mandarle a la casa ¿no? eso sería es una manera sin hablar mal sin estar digamos sin estar menospreciando a alguien eso sería el comportamiento de un técnico de enfermería ¿no? que es capaz de reconocer un resplio común sí pues y eso es lo que va a hacer ¿no? puede ser lo que le hemos enseñado es lo que ha aprendido pero si ese técnico también está más informado porque lee también le va a decir señora si empieza con terreal lo trae es esta manera es esta manera de reconocer manifestaciones que ya no corresponden al resplio común pero que empiezan con mosquitos tordudos y tos secas eso hay que advertirle oportunamente a los padres y la letra C es decirle que ese caso tiene que traerlo lo más pronto posible entonces dos posibilidades ¿no? uno que sea un resplio común y dos que no lo sea que sea la etapa catarrana hay una tercera posibilidad creo que si el niño si el niño está teniendo su resplio común es atópico o es alérgico entonces ¿qué cosa puede suceder? que siento la infección viral un activador un desencadenante de las expresiones alérgicas si este niño tiene condición alérgica el resplio común le puede disparar le puede desencadenar una crisis una crisis alérgica ¿a qué estamos hablando? si esta criatura es atópica o alérgica hace su resplio común y puede hacer una descarga nasal una hipersecreción nasal ya no es expresión de resplio sino ya es una es una expresión alérgica a nivel nasal puede ser una expresión alérgica a nivel faringe va a empezar con una tos seca tipo de garrapera persistente muy molestosa puede hacer una expresión alérgica a nivel bronquial desatada por el resplio común y si es a nivel bronquial ¿qué cosa puede suceder? que haga una hipersecreción bronquial se llene de inmoco hipersecreción bronquial romper el pecho o que termine siendo bronquio espaso el resplio común en un niño atópico o alérgico puede desatar cualquiera de estas expresiones alérgicas y si el niño es asmático es probable que pueda desatar una crisis asmática entonces esto también hay que advertirle al papá o a la mamá su niño está haciendo un resplio común lo más probable y si un niño es asmático fíjese usted la calidad de la tos ¿no? las características de la tos para que lo pegue inmediato ¿alguna pregunta? hasta ahí bueno pasamos a Pariquiti y se ha ocurrido doctor ¿sí? entonces empezamos desde lo que usted nos está mencionando si en caso tengamos dudas tendríamos que explicarle a la madre los signos de alarma o el agravamiento de estos de estos síntomas que ha presentado su niño ¿no? poder hacer explicarle para que si se llegara a presentar ella pueda acudir inmediatamente por al centro de salud claro en este caso no se no se llamaría signos de alarma el signo de alarma por ejemplo es cuando tú haces diagnóstico temprano de neumonía ¿no? por ejemplo está está en momento de taquimio ¿no? y tú dices este es probable neumonía y le identificas a la mamá ¿no? pero este ese niño le tiene tres años está con taquimio no tiene nada más ¿no? tú dices este niño es probable neumonía le das su tratamiento ¿no? le envías a la casa y después para hacerle seguimiento vas a ir a la casa le dices que regrese el día siguiente ese niño está está con esa enfermedad y en ese caso tú le vas a decir señora si su niño aumenta su agitación si este niño usted va a estar observando si empieza a hundírsele entre las costillas ¿no? estaríamos hablando ahí de la misma enfermedad pero que está empeorando ¿está bien? Yuley Cires ¿no? ¿qué me está preguntando? sí está estamos hablando del niño ahí estamos haciendo un diagnóstico temprano de neumonía pero que solamente está con taguimia entonces tú le estás advirtiendo señora si usted nota ¿no? es para que regrese mañana pero si usted nota en la tarde que empieza a hundírsele entre las costillas ¿no? lo trae inmediato entonces ahí estamos hablando de un signo de alarma o sea es un empeoramiento del cuadro ¿está bien? en cambio acá estamos hablando de una primera posibilidad que es un respiro común una segunda posibilidad es que sea no un respiro común sino sea otra enfermedad que puede ser estamos acá mencionando gastroenteritis crú bronquitis neumonía hepatitis etc si la criatura empieza con con tos exigente ¿no? empieza con diarrea empieza con ronquere vos empieza con a dormirse ya demasiado entonces estamos hablando de una de una enfermedad que no es resfriado común estamos hablando de otra enfermedad viral y lo que le estamos diciendo a la mamá en otras palabras señora usted reconozca estas manifestaciones ¿no? este porque usted es la que está todo el día en la casa con su criatura y va a hacer un reconocimiento temprano de una gastroenteritis viral un crú viral una bronquitis etc ¿no? entonces ahí no sería signo de alarma sino sería manifestaciones tempranas de una enfermedad pero no es que el niño esté empeorando su resfriado porque no es que esté empeorando su resfriado está es otra enfermedad viral ¿se entiende Yuleyce? sí hay que cambiar enfermedad diferente bueno entonces pasamos a parinquitis la causa más frecuente son los virus ¿no? y dentro de los virus el adenovirus es acá hay una disputa entre el adenovirus y el respiratorio ¿no? pero el 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 tratado de enfermedades infecciosas de de pediatría de 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 pero bueno es es viral la causa más frecuente de farinquitis y dentro de lo que es causa bacteriana decíamos el cetocopo beta-inmolítico es la causa es prácticamente la única causa entre comillas no es la única ¿no? pero a las otras bacterias no ni se les menciona ¿no? este pone en un listado estas pueden ser pero en la práctica cuando uno habla de de causa bacteriana de farinquitis aguda infecciosa decimos cetocopo B, te moriste con un grupo A, o es el Tococopiógenes. Inclusive ustedes cuando buscan bibliografía van a encontrar que dice farinquitis de Tretoncócica. Así que esta bacteria es la causa más frecuente, es la causa de farinquitis bacteriana. Acá hay un listado de todos los microorganismos que pueden provocar farinquitis aguda. La farinquitis viral se caracteriza por tos secas, no tos secas, leve a moderada intensidad. La farinquitis viral no se caracteriza por dolor. Hay una sensibilidad leve, pero la criatura con farinquitis viral se alimenta. A pesar de esa sensibilidad leve se alimenta, pasa sus líquidos, su alimentación, planta, te lo pasa sin problemas. Aparte de la fiebre, hay moco también, pero no es lo que predomina. Lo que predomina acá es la tos seca, es lo que la mamá llama serga raspera. El tratamiento obviamente, como todo el problema viral es sintomático. La farinquitis bacteriana, este es el problema. Y la farinquitis bacteriana es el problema, no solamente porque provoca fiebre, dolor de garganta evidente, sino por las complicaciones. Acá sí podemos hablar de complicaciones. Las complicaciones de la farinquitis estetocócica, ya ustedes recordarán, con la fiebre reumática, y la goberonifitis post-estetocócica. Eso es lo que se trata de evitar, porque tanto la fiebre reumática, la carlitis reumática, como la glomeronifitis post-estetocócica pueden provocar muerte. La farinquitis post-estetocócica no provoca muerte, provoca molestias. Hay que controlarlo, como cualquier enfermedad. Pero repito, lo que acá uno trata de evitar es la complicación. Un dato importante de las farinquitis bacterianas, las farinquitis estetocócicas, es la edad de ocurrencia, la edad de ocurrencia del cuadro clínico. Acá está esta información, esta información que viene de estas referencias, uno o dos, abajo están las referencias. Acá menciona el... grupo etario de tres a trece años, ¿no? La farinquitis estetocócica. Entonces, en esta referencia, por debajo de tres años, la farinquitis estetocócica no merecería dar tratamiento. Dice acá, cuando se da en niños pequeños, menores de tres años, y si se hace cultivo y se encuentra estetocócica en este grupo A, lo que dice acá, estos son portadores. Están teniendo una infección viral, ¿no? Y por eso están sintomáticos, se les hace su cultivo y sale estetocócica. Estos niños son probablemente portadores. Porque no se ha informado, hasta ahora, no se ha informado de piel reumática en niños menores de cinco años. Y la piel reumática es una complicación de la farinquitis estetocócica. El niño menor de cinco años no se informó, no se ha reportado piel reumática. Por eso es que hay información, hay fuentes muy serias de revistas importantes como la Camina Americana de Pediatría, donde dicen farinquitis estetocócica de cinco a quince años. Por debajo de cinco años no se implantan dos estetocócocicis políticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues si yo estoy en el idioma Hopkins, me voy a pedir mi antígeno, mi detección de antígeno estetocócico y puedo hacer rápidamente el diagnóstico. El cultivo demora varios días, pero la detección de antígeno de estetocócico se puede hacer inmediato. El problema es que en el Perú, en el Perú, hasta donde yo, sí, hace un par de años, un neumólogo que trabaja ahí, Mario Cilear, le dejo un doctor, ahí están haciendo ahí detección de antígeno estetocócico. Bueno, si es así, es el único hospital en el Perú que lo está haciendo. Alguna clínica que yo sepa, no. No sé qué le estén haciendo, detección de antígeno estetocócico. El problema es que cuando no tenemos acceso a esta prueba y estamos en algún sitio del Perú haciendo nuestro serum, ¿cómo hacemos diagnóstico de paraclítica estetocócica? Algunos me dirán, pues doctor, ahí tenemos el test de Masi-Sar, ¿no? Pero, para, para, enorpresa, esos, este, esas escalas, Baki-Sar, que hay otra que toma de acuerdo, curiosamente, no toma en consideración el dolor faringe, curiosamente. El dolor faringe es lo que caracteriza a la paraclítica estetocócica y dentro de los criterios para hacer diagnóstico de paraclítica estetocócica no aparece el dolor faringe. Pero sin embargo, lo reconocen, como, lo llaman como criterio de entrada, dolor de garganta, la orinofágica, pero no lo toman en cuenta para, este, como, para que por el parte del puntaje, ¿no? Y eso no puede ser, pues, el dolor, la faringe estetocócica es lo que lo caracteriza, es el dolor de garganta, la orinofágica, eso es lo que lo caracteriza, y eso es lo que nos va a guiar a nosotros, en un niño que ya, ya no es lactante, ¿no? En un niño, a partir de los tres años, sobre todo, si es escolar, ese niño está viniendo por dolor de garganta, eso no, a nosotros nos va a guiar para, para poder plantear la posibilidad de, con el que tiene estetocócica, si es el niño, aparte del dolor de garganta, fíjense ustedes cómo es, cómo es el comportamiento de esta, de esta bacteria, aparte del dolor de garganta, que es manifiesto, cuatro o cinco cruces, no, no tiene tos, eso, uno, tenemos la edad, dos, el dolor de garganta, tres, no tiene tos, eso ya le está dando un peso importantísimo a la posibilidad que este niño sea una farinquita de este autocósito, y si además tiene fiebre, bueno, pues ahí se está, se está redondeando el diagnóstico, y si además, uno le pregunta, como ya tiene ya más de tres años, más de cinco años, ya puede dar razón, si es que en el momento que trata de deglutir un alimento sólido, lo que nos va a responder es que no puede, no puede pasar alimento sólido, le duele mucho, lo que está pasando es líquidos, pero a duras penas, eso le va dando peso a la interpretación de farinquita y de este autocósito, y si además, no tiene mojo, no estornuda, significa que no es viral, no viral se caracteriza por eso, por mojos, por nudos, no tiene esas manifestaciones, entonces, ya queda como que redondeada la interpretación, esa es la manera, digamos, clínica de hacer reconocimiento de farinquita y de este autocósito, uno, dolor, dolor de garganta, dolor farinquio, que le impide pasar alimentos sólidos, dos, no tose, a pesar de tener la garganta tan inflamada, no tose, ese es un carácter característico, no tose, las farinquitis virales lo que realiza es la tos, tos seca, ¿no? Tres, digamos, la edad, ¿no? Se está dando esto en un niño que tiene más de tres años o mejor, todavía se está dando en un niño que tiene cinco años o más, ¿no? La presencia es fiebre, ¿no? Como para decirme, este es un procedimiento imprecioso, ¿no? El dolor, decíamos, por el paso de alimentos sólidos y la ausencia de manifestaciones que podría decir que estoy mirando, ¿no? No hay moco, no hay tornudos. Así que, clínicamente, esa sería la manera de hacer un reconocimiento de farinquitis de estetocococica. Conforme ha ido pasando el tiempo, estas manifestaciones que están en esta diapositiva han ido perdiendo fuerza, ¿no? El exudado faricio no es exclusividad de la bacteria. Ustedes deben conocer esa entidad que se llama monocleosis infecciosa. Una expresión típica de la monocleosis infecciosa que es viral es el exudado faricio, ¿no? La petica siempre la da blando. También las infecciones virales pueden provocarlo. El dolor abdominal puede ser por otra cosa también, ¿no? Ahora, si un niño tenemos las manifestaciones de la diapositiva anterior y además tenemos estas, entonces, ya pues, ya está completando todo el cortejo, ¿no? El anótico de farinquitis de estetococica seguido de tratamiento antibiótico propiedad es importante para prevenir cuadros no supurativos, ¿no? Con fría reumática, roberto, con efectos de estetococica. Eso es lo que, digamos, hace importante el hecho de hacer el diagnóstico de farinquitis de estetococica y de tratamiento. Dice acá, cuando podemos hacer detención rápida de antígeno, hay que hacerlo, ¿no? En nuestro país esto es un problema. tratamiento. Tratamiento. El antibiótico sigue siendo el apedicilino. Sigue siendo, a pesar de, a pesar de, les digo, a pesar de, ¿no? Se han ido generando, pues, resistencias a los otros antibióticos. La resistencia a la penicilina existe, sí existe. Pero, para este caso específico de farinquitis de estetococica, la penicilina sigue siendo la primera línea. A pesar de, y digo, a pesar de, repito, porque van las empresas paracéticas para marketear sus productos, ¿no? Para decir que su antibiótico que acaba de salir es segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación, es la más más, se trata de tirarle barro a otros recursos antibióticos. Pero, la penicilina sigue siendo. O sea, el recurso de medicamentos antibióticos para tratar para tratar farinquitis es de estetococica. Ahora, si es alérgica a la criatura, bueno, ahí tenemos, pues, este, eh, macrolio, puede ser, ¿no? Elitromicina, acetromicina, claditromicina, cualquier, sefalopuina, primera generación, ¿no? Sefalexina, sefadroxil, puede ser, puede ser ellos. Son recursos perfectamente válidos. La penicilina, la penicilina que es benzatínica es otro recurso. ¿Cuál es la ventaja de la benzatínica? Que es una sola aplicación. Cuando utilicemos, a propósito de la dispositiva anterior, cuando utilicemos penicilina, debe ser 10 días. Cuando utilicemos sefalopuina, debe ser 10 días. Cuando utilicemos clitromicina, debe ser 10 días. Claritromicina, 10 días. La única de 5 días es la citromicina. Vamos a utilizar el nitromicina ¿Por qué 10 días? Para erradicar. Acá no solamente el antibiótico no se utiliza para bajar las 10, obviamente. Se utiliza para erradicar. Si no, se queda como portador. Es ese problema. Y han tratado de, han tratado de, de que, a ver, a ver qué pasa con 10 días. Perdón, con 7 días. Y con 7 días sigue siendo portador. O sea, para que deje ese portador son 10 días de tratamiento. La ventaja de la benzatínica es de que es una sola aplicación. Una sola aplicación. Ya, se evita estar dando antibiótico por 10 días. Ya, esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Duele, pues. No sé si alguna vez ustedes se han puesto una benzatínica. Duele, duele. Realmente es dolorosa. ¿Y cuándo hay que pensar en benzatínica? Ustedes tienen un paciente en el cual están convencidos, ¿no? Clínicamente de que es una estetocócica y dicen ustedes yo le voy a dar jarabe por 10 días cuando nadie cumple jarabe por 10 días. O sea, médicos que sus hijos tienen diagnóstico de falegistina y estetocócica no le dan 10 días. Apenas le baja la fiebre al segundo y dejan de dar. La posicilina pues a veces provoca gastritis, ¿no? Sí. no le dan 10 días. Ahora, si decimos usted es convencido que este es una estetocócica ¿cómo hago para garantizar que ese niño deje de ser portador? No, no, no hay esa complicación. La única manera sería aplicándole esa tínica. Pero todo eso se puede dar en el segundo. Que usted le diga a la mamá acá tiene 5 frascos para que corriente 10 días la mamá se va a olvidar porque tiene tanta cosa que hace. Es difícil que cumpla 10 días. Ustedes dicen acá el riesgo de incumplimiento de tratamiento prescrito por vía oral entonces me aseguro de darle una visa tínica. Si es así usted mismo tiene que poner o la enfermera y el establecimiento tiene que poner inyección. Ustedes no pueden dar inyección para que se lo ponga en su casa o en la farmacia porque en la farmacia la gente dice esto le va a doler y no le va a poner. Ustedes en el mismo establecimiento se tienen que decir a la mamá esto le va a doler que no tiene que poner esos paños calientes ¿no? Ustedes le va a doler y entonces ya nada más sabe que le va a doler. Así que este es un recurso válido ¿no? En lugares donde no está garantizado que van a cumplir de dieta también. Lo que decíamos ¿no? La presencia de exudado felicio no significa que sea bacteria que sea cetococo. Y cuando el niño tiene menos de tres años el exudado puede ser adenovirus ¿no? Ahora después nuestros colegas también se imaginan cosas para justificar el antibiótico ¿no? Para justificar el antibiótico dicen este hay un exudado que está bajando del cabo ¿no? Y lo van a ver dos minutos después de tres minutos y ya no encuentran el exudado hay un transudado que está bajando del cabo ¿no? y justo cuando abre la boca del niño lo ve que está bajando cuando lo vuelve a ver después de un minuto ya no lo ve eso no es exudado el exudado está pegado está siendo mal interpretado como exudado después hablan de puntos de pus en las amígdalas la amígdala cuando se inflama se hincha y es como un cráter ¿no? La amígdala no es una bola tiene entradas y salidas ¿no? Cuando se hincha pues ahí las entradas ahí se quedan atrapados restos de alimentos y eso dicen punto de pus y le dan antibiótico son pretextos para el antibiótico decíamos cuando es pequeño el niño le exudado no es el novirus y ya si es escolar adolescente el virus de este invaso la monoculosis otitis media hay varios subtipos de otitis media acá vamos a ver la otitis media aguda que es la que nos interesa es el IRA la otitis media con infusión no es IRA es una es una secuela vamos a decir así de una otitis media aguda y esto es la otitis crónica qué cosas tenemos que saber la otitis media aguda el primer año de vida ya hay un buen porcentaje de niños que ya han tenido su otitis media aguda para decir la otitis media aguda pues no tiene que necesariamente romperse el timpano puede ser un dolor dolor ¿no? provocado por la otitis media aguda que puede ser viral o puede ser arteriano si le dan el antibiótico oportunamente no va el timpano no se va a romper entonces el 60-80% del primer año de vida ya hacen su primer episodio y a los 3 años ya el 80-90% ya han hecho su episodio ya el otitis media aguda cuando hablamos de bacterias cuando hablamos de bacterias el neumococo está en la cabeza le sigue el hemófilos y el tercero la moraxela entre los 3 hacen más o menos el 95% de los casos de otitis media aguda el neumococo es el más frecuente el problema con el problema con el hemófilos y con la moraxela es que son productoras de beta lactamasa entonces cuando cuando se utilice cuando ya sea necesario utilizar hemófilos antibióticos ¿no? pensando que pueda ser hemófilos o moraxela vamos a tener que utilizar un antibiótico que pueda resistir a la acción de la beta lactamasa entonces aquí ya se utiliza pues este penicilina con ácido clavulánico por ejemplo ¿no? para para poder este evitar que la beta lactamasa inactive ¿no? la acción del antibiótico estos son los virus que puede provocar otitis media aguda necesitar respiratoria influenza para incluir rinovino o rinovino factor de riesgo para tener otitis media aguda una ira viral previa ¿no? si para los niños que hacen refriado común tienen riesgo de ser posteriormente homa los niños con cuantiquitis viral también tienen riesgo de ser homa la edad que el niño sea menor de un año que sufre son condiciones que favorecen una otitis media aguda la otitis media aguda se caracteriza por dolor ¿no? obviamente dolor cuando se rompe el tímpano otorrea la otitis media aguda puede provocar estas son manifestaciones ya digamos de cualquier infección fiebre irritabilidad pero el dolor de oído es el el síntoma principal y si no actuamos a tiempo ¡pah! se rompe el tímpano otorrea acá hay que saber diferenciar ¿no? la otitis media aguda está siendo causada por la mococo tiene sus características cuando es causado por el mófilo tiene sus características hay que saber reconocer esto para poder elegir el antibiótico la otitis media aguda causada por la mococo puede ser bilateral pero puede ser unilateral esa es una característica digamos que le hace a uno plantear a esta otitis media aguda es por el neumococo cuando es unilateral el neumococo decíamos es el más frecuente y es que también explica los primeros episodios de la otitis media aguda neumococo los primeros episodios el primer episodio de la otitis media aguda unilateral eso es lo más probable que sea el neumococo y también el neumococo cuando provoca otitis media aguda la clínica es más más intensa molesta más a la criatura se compromete más la criatura o sea el neumococo es el que generalmente provoca unilateral es el que generalmente provoca el primer episodio y es el que tiene mayor clínicamente mayor compromiso ¿está bien? eso es lo que caracteriza el neumococo cuando es hemófilus generalmente es binateral ¿no? característicamente cuando es hemófil la otitis media aguda también hay hay conjuntivitis ¿no? hay inflamación conjuntival y el cuadro clínico es menos aparatoso cuando es hemófilus el problema que decíamos es que hasta el 50% de la cepa de hemófilus sin progresa producen beta lactapasa ¿no? son las segundas causas después del neumococo cuando es neumococo decíamos más 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 intensa el cuadro compromete más al niño el dolor es más intenso la posibilidad de hacer bacterium mastoditis es más probable la fiebre es más baja es eso es lo que caracteriza el neumococo bueno hay que con ustedes su cerebro sobre todo van a tener que utilizar su otoscopio que cosa es lo que se debe ver obviamente como hay contenido en el oído medio la membrana antipánica va a estar abombada va a estar rojo la membrana antipánica lo que se va a notar es que hay una se va poniendo opaco hay un nivel el contenido del oído medio le va explicando que hay un nivel y hay un ustedes cuando miran el tímpano en condiciones normales nota que en la parte inferior hay como un triángulo el vértice en el centro eso se pierde y con un otoscopio neumático lo que se ve ya es que se nota que la movilidad de la membrana antipánica disminuye o se ausestan la membrana antipánica normal como es es brillante hacia abajo tiene un brillo triangular su color es rosa nacarada y se puede ver incluso cuando está limpiecito se puede ver hacia atrás el inicio de los hueses cuando se puede poner rojo el tímpano también cuando el niño llora el tímpano se puede poner rojo cuando el niño tiene fiebre el tímpano se puede poner rojo deben tener tomar en cuenta estos hechos para que no estén diciendo que está inflamado el llanto o la fiebre puede provocar eritema enrojecimiento del tímpano tratamiento esta propuesta de la academia americana de pediatría sigue vigente hasta la fecha que cosas lo recomienda lo que recomienda la academia americana de pediatría recomendaciones para preguir antibióticos si un niño tiene menos de seis meses y tiene otitis media aguda sea unilateral o sea bilateral hay que dar antibióticos o sea otitis media aguda menores de seis meses hay que dar antibióticos cuando el niño tiene ya más de seis meses hasta que cumpla dos años esos niños cuando hay que dar antibióticos hay que dar cuando este niño aún tiene siendo no severo tiene compromiso bilateral o sea niño de seis meses hasta que cumplen los dos años hay que dar antibióticos si hay compromiso bilateral hay que dar antibióticos en niños menores de seis meses así sea unilateral hay que dar antibióticos ¿ya? decíamos acá seis meses a dos años cotitis media aguda bilateral ¿no? no severo ¿no? es no severo pero el hecho de que sea bilateral ya ya justifica el al antibiótico ahora ¿qué pasa si el niño tiene más de seis años perdón más de seis meses ¿no? y hasta los dos años y tiene no es severa y es unilateral eso vamos a ver ahorita no severa unilateral seis a 23 meses ¿no? se debe acordar con los padres sobre el tratamiento hay dos alternativas ¿no? eso lo considera la Academia Americana uno no es severa y es unilateral y el niño tiene seis meses hasta los dos años de edad en ese rango hay dos alternativas uno ya darle antibiótico ¿no? ya conversamos con los padres y los padres dicen doctor dele nomás doctora dele nomás ya lo otro es si los padres aceptan esto también se puede hacer no se da antibiótico no se vera y es unilateral no se da antibiótico pero se le está siguiendo estrechamente y si da antibiótico si el niño empeora o no mejora en 48 o 72 horas eso se puede acordar con los padres esto también pasa hay padres que dicen doctor no antibióticos quiero ver cómo evolucionan ustedes y de acuerdo se da antibiótico ¿está bien? ahora ¿qué pasa con los niños? ya tienen más de dos años de edad tienen más de dos años de edad no es severo y es unilateral igualito conversa uno con los padres está claro eso ¿no? cuando es unilateral y es no severo a partir de los seis meses de edad ¿no? hasta los dos años de edad y en mayores de mayores de dos años de edad ¿no? es se acuerda con los padres hay dos alternativas ahora ¿qué pasa? el niño tiene más de dos años de edad pero este está con su títeme de aguda pero tiene apariencia tóxica tiene dolor persistente la temperatura es igual o mayor de 29 grados hay afectación bilateral ¿no? hay otorrea o imposibilidad de seguimiento hay que ver antibióticos de todas las pandillas ¿sí? estamos hablando acá son niños mayores de dos años que ya tienen afectación bilateral están con otorrea con un dolor persistente y fiebre alta ¿no? mayor de 39 grados antibióticos antibióticos todos esos niños la amoxicilina es el antibiótico de elección a menos que el niño lo haya recibido los 30 días si esta criatura por alguna razón en los 30 días previos ha recibido amoxicilina ¿no? entonces si hace un goma no utiliza la amoxicilina sola ¿ya? si tiene conjuntivitis purulenta concurrente ya decíamos esto de acá es probablemente hemófilo ¿no es cierto? que provoca conjuntivitis y hemófilo nos dicen también hasta 50% reproductoras de beta-lactamasa si es así o si fuera alérgico a la penicilina en estos casos se pregiría un antibiótico con cobertura adicional para beta-lactamasa ¿no? por ejemplo lo que les decía amoxicilina con ácido clavulánico si la combinación ha sido amoxicilina falla nos dan acá la opción antes de desutilizar sextiaxona si falla la sextiaxona entonces tímpano se entese con cultivo de secreción de lo medio y le pasas al levofloxacino por 10 días ¿ya? la duración de tratamiento en niños menores de 2 años o en niños con perforación simpática o en niños que han tenido diagoma anteriormente son 10 días en niños con síntomas leves ¿no? tímpano no perforado y sin historia previa de mama hasta 7 días se puede utilizar ¿ya? niños mayores de 2 años tenidos alérgicos a la pedicilina hay dos tipos de alergia ¿no? una alergia tipo 1 entonces como no se juega la pedicilina es el levofloxacino si la alergia tipo 1 la primera es alergia tipo 1 la segunda es alergia no tipo 1 entonces acá se extreacciona la no tipo 1 es la no sanfiláctica la tipo 1 es la sanfiláctica ¿no? ya esta es la decíamos esta es secuela de una OMA esto no es esto no es infección porque este esto es problema ya es secuela secuela cerosa de una OMA y tiene una tritimedia crónica CRU la etiología de CRU son virales decíamos ¿no? los cuadros que comprometen la aringe la aringitis la aringotraquilina la aringotraquilina la aringotraquilina son virales la epiglotitis la aringotraquilina son bacterianas son de la etiología bacteriana pero son muy raros muy raros en la práctica cuando uno habla de CRU se está refiriendo a la aringotraquilina fundamentalmente a la aringotraquilina hay la aringotraquilina la aringotraquilina pero son son mucho menos frecuentes las manifestaciones de compromiso la aringio se van dando tienen una secuencia se manifiestan de menor a mayor intensidad ¿cómo empieza la cosa? con voz ronca voz ronca técnicamente se llama lisonía pero cuando las mamás llegan al Estadio de Salud y dicen estoy trayendo doctor doctora porque mi niño está fótico en realidad lo que habla es que su voz está ronca técnicamente se llama difonía por ahí empieza la cosa después ya vamos a objetivar se va comprometiendo más la cuerda bucal y vamos a tener la tos perruna tose y tiene una tos difónica se parece al adiós el perrito al sonido que emite una foca después ya aparece el estridor al esfuerzo después aparece el estridor reposo esto nos va diciendo que cada vez está más inflamado la nariz y la cuerda bucal el CRUV típico usualmente afecta a niños de 6 meses a 3 años de edad los síntomas son de corta duración demoran usualmente 3 a 7 días el 60% del paciente de la tope ruta desaparece después de 48 años esa es la manifestación más característica de una una de las ingitis del CRUV tratamiento es sintomático lo que se ha encontrado es que el corticoide funciona excelentemente bien acá en los CRUV tanto alérgicos como infecciosos se puede utilizar inclusive dosis únicas oral o intramuscular de hexametason 0.6 miliagos por kilo de hexametason una sola inyección con eso es suficiente es sin duda alguna la medida terapéutica más eficaz dentro del CRUV se agarra la metazona de 0.6 esto de acá evita evita generalmente el cohesivo suficiente es bien raro que a un CRUV se le tenga que estar haciendo pues este la introduciendo la nicoscopia haciendo la la queotomía es raro realmente con el corticoide se maneja acá también dice este estudio hecho con austral le he encontrado que la deshabilitación no oral ni siquiera 0.6 sino 0.5 tiene el mismo efecto cuando se revisaba por la comisión muscular o sea el corticoide es el recurso que contamos cuando no ha resultado en la examen casi casi el 100% da resultado el corticoide si no dice el resultado no dice nebulizarlo con con el pinefina o adrenalina es igual de efectiva que la adrenalina racémica si ya no dice el resultado eso hay que pasar a la intubación o a la taclocomía es bien raro con la corticoide utilizado a tiempo eso con ese suficiente también es una opción que han encontrado nebulizar con budisonía es muy raro tener que acceder a la intubación o a la taclocomía es muy raro que la criatura se complique si ya se hacen oportunamente las cosas la bronquitis aguda decíamos es la bronquitis aguda es eminentemente viral más del 90% de bronquitis aguda son virales son poquitos las bacterias algunos dicen menos de 5% pero ¿por qué se caracteriza la bronquitis aguda? ese niño que llega que decíamos que padece resfrío llega con su monquito estornudando con su tos seca su fiebre y uno dice resfrío resulta que era la etapa catarral entre otros una bronquitis aguda después de pasar a la etapa catarral fiebre secreción nasal estornudado tos seca que dura aproximadamente dos o tres días y empieza el componicio a bloquear cuando es bronquitis ¿qué cosa empieza a suceder? empieza a toser con flema se inflaman los bronquios las glándulas mucosas empiezan a hipersecretar entonces tenemos todos como la mamá le llama bronquia de pecho todos con flema bronquia de pecho esto va a ceder después de tres a cuatro días empieza a ceder esa tos con bronquia de pecho empieza a ceder y empieza más o menos al set o octavo día ya la cosa se ha controlado cuando se prolonga las criaturas siguen con todo siguen con flema eso ya no es la bronquitis aguda infecciosa eso ya se ve en un niño que es alérgico que es alérgico respiratorio y la bronquitis aguda le da como es una ira es una infección viral ya PIN le ha desencadenado su expresión alérgica entonces el niño puede tener hasta dos semanas de tos ¿no? tos o tos con flema pero ya ya no es la bronquitis aguda infecciosa ya es la condición alérgica que se ha desatado la secreción bronquial o flema así como en los resfríos ¿no? la bronquitis aguda viral la flema puede también tener aspecto polulento esto no significa que sea infección bacteriana necesariamente no justifica por lo tanto el uso de antibióticos la administración de antibióticos así sea bronquitis bacteriana dice la administración de antibióticos si así fuera la infección bacteriana ha mostrado ser irrelevante los gringos le llaman BIT el efecto BIT de la antibiótica de la bronquitis aguda BIT significa insignificante pues lo beneficio que brinda en el acortamiento del cuadro clínico no justifica los riesgos que implica el uso del antibiótico o sea el darle antibiótico disminuye unas horas 4, 5, 6 horas disminuye el cuadro clínico eso no 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 valida el hecho de estar utilizando antibióticos y más bien lo que podemos asistir es a los efectos adversos del medicamento el costo del medicamento estar acostumbrando a la familia a estar auto medicando a su hijo a estar liquidando resistencia pero si uno pone la balanza los pros y los contras obviamente uno termina diciendo no antibiótico así sea bacteriana la causa desde el 2005 el comité nacional de cuidados en la calidad recomendable de la administración antibiótica es la bronquitis aguda el colegio americano el médico de todas recomienda no usar antibióticos la academia americana recomienda que no se usen antibióticos para inspirar respiratores aparentemente virales incluye sinusitis parenquitis o sea Tutti Limón dice no antibiótico evitar antitucígeno ah antitucígeno esto de acá es esto es no se debe dar pues obviamente es un niño que está está produciendo flema en exceso está hipersecretando darle un antitucígeno es contraproducente obviamente la criatura va a caer de toser se le va a acumular en moco y va a ser un caldo de cultivo para hacer cuadros otro tipo de cuadros espectorantes esto de acá también es ignorancia el espectorante ¿cómo actúa el espectorante? el espectorante sirve para inducir producción de moco moco bronquial para eso sirve el espectorante creemos que el espectorante sirve para espectorar acá lamentablemente se confunde el término espectorar ¿no? comúnmente se le llama el hecho de tirar las flemas botarlo hacia afuera pero el principio activo espectorante no sirve para eso el principio activo espectorante sirve para estimular a la glándula mucosa y que produzca flema si nosotros utilizamos un principio activo espectorante lo que vamos a estar consiguiendo es cargarlo más de flema a la criatura ocasiona mayor producción de moco de la glándula mucosa antihistamílico espesa la secreción también contraproducente y fluidificante no es necesario bueno pues si ustedes si la familia tiene plata para que se compre su fluidificante pero generalmente no es necesario usted está en su serú va a ser digamos improductivo vamos a decir cómo es que generalmente se maneja esto le decimos a la madre dele más líquidos el líquido es el fluidificante natural por excelencia así que no es necesario que esté comprando medicamentos la secreción bronquial rema es puto puede llegar a ser el reto por el resto y esto no se relaciona con la secreción bacterial la bronquialitis también la bronquialitis es viral bueno acá dice casi exclusivamente viral si ustedes revisan el frame y el cherry ahí le van a decir los crímenes atípicos también puede ser pero pues este es un porcentaje insignificante fundamentalmente son virales el virus interrespiratorio ese que se lleva la lleva la delantera lejos 70% estos son todos los virus cómo se hace el anótico el anótico es clínico de la bronquialitis es el primer episodio de sibilancia que el niño menor de 2 años le da en la práctica en la práctica ustedes van a ver y van a hacer reconocimiento de bronquialitis en niños menores de 1 año es bien raro hacer denotes que la bronquialitis no es que no lo tenga o sea la bronquialitis puede darse a cualquier edad porque la bronquialitis uno nace común y muere común o sea la inflamación la infección del bronquialitis se puede dar a cualquier edad lo que pasa es que en los niños pequeños como tiene sus subidas aéreas muy estrechas la inflamación del bronquialitis tiene repercusión clínica no así en una mayor de 20 años que le inflama los bronquialitis no le molestará algo pero no le provoca dificultad respiratoria no hay glándulas mucosas de bronquialitis se inflama y puede provocar un poco el impunto pero en el niño pequeño como estos tubitos son tan delgaditos entonces la inflamación del bronquialitis lo provoca clínica pues en el niño pequeñito decirlo por primera vez lo que dice pues ¿quién es viebre? dice bronquialitis pero acá hay que tener cuidado el niño que silva puede ser también está empezando con sus padres bronquialitis si el niño que está llegando tiene 2, 3, 4, 5, 6 meses y su madre es asmática y el niño está llegando con fiebre y sibilancia bueno ahí es probable que sea un refrio común con un bronquialitis eso es que tenga en cuenta primer episodio así está así está escrito primer episodio de sibilancia con fiebre en niños menores de 2 años precedido por manifestaciones de vidas respiratorias superiores hay que plantear la posibilidad de bronquialitis en el 2 al 5% saquen ustedes la cuenta 2 al 5% de los niños con bronquialitis hacen dificultad respiratoria o sea la gran mayoría de niños con bronquialitis 90 y tantos no hacen cuadros con dificultad respiratoria llega a un consultorio y el médico va a decir resfriado bronquialitis cualquier diagnóstico pues no vaya mal bronquialitis la gran mayoría de bronquialitis no llegan al hospital no llegan a emergencia los que llegan son todos los 5% son los que hacen dificultad respiratoria pero pero a veces hay personas docentes que hablan de la bronquialitis como si todas las bronquialitis llegaran a emergencia eso no es así no es así entonces la gran la inmensa mayoría de bronquialitis no llegan a emergencia llegaran al consultorio y son interpretados como otros diagnósticos de los niños de los 2 al 5% que llegan a emergencia van a llegar a emergencia y van a retirar hospitalización porque hacen formas importantes y de estos 2 al 5% 20% de estos pueden retenir ingreso a terapia intensiva pero es el 20% de este 2% o de este 5% son muy pocos los niños con bronquialitis que llegan a la UCI en la práctica es más frecuente en el primer año de vida con mayor incidencia en los lactantes menores de 6 meses la duración de los síntomas puede ser 12 más por el 20% puede tener síntomas hasta 13 más estos son niños atópicos que se prologan la manifestación de respiratoria como expresión alérgica no como actividad infecciosa no como actividad infecciosa diagnóstico diferencial bueno hay que neumonía asma enfermedad por retumos hay que diferenciar en la práctica se puede hacer la diferencia pero se plantea pues ahí de todas maneras hacer ese diagnóstico diferencial no es necesario estar haciendo pues hemogramas porque hay que hacer reactivos les vayas de alimentación casi en sangre arterial generalmente eso no es necesario estar haciendo clínicamente no hace el diagnóstico bronquiolitis y tampoco estar haciendo renegación ahora solicitarlo solo en caso de duda de diagnóstico es bronco anemonía es alguna otra cosa pero no hay que estar en su ser humano ustedes se les facilita la cosa porque ni siquiera tienen la posibilidad de hacer esos exámenes ¿cómo se puede prevenir bronquiolitis? como cualquier infección privada adecuada a la higiene de manos la latencia materna hay estudios que dicen que la latencia materna excretiva hasta los 6 meses disminuye la prevalencia de bronquiolitis tratamiento obviamente acá el manejo es sintomático lo que llega más del 90% de niños que llegan a los consultorios es sintomático no requiere nada más el problema son los niños menos del 5% que llegan a emergencia esos niños dependiendo de la saturación hay que darles oxígeno estos niños que hacen cuadros severos de bronquiolitis que son menos del 10% el punto de corte es el 92% de 0 a 2500 metros sobre el nivel del mar es el punto por debajo de 92 hay que darle oxígeno por encima de 2500 metros sobre el nivel del mar si la saturación el punto de corte es el 85% si está en 85% o menos hay que darle oxígeno si ese es la el oxígeno puede salvarle la vida a un niño con bracholitis oxígeno nada más la solución hipertónica esto es algo que se ha discutido ha sido pelea de genios solución hipertónica no se debe utilizar en emergencia en todo caso se puede utilizar en un niño hospitalizado para disminuir la estancia hospitalaria ahí se le reconoce pero no hay conceso hay gente que no lo utiliza no se recomienda utilizar corticoide sisteme con emergencia ni en hospitalización corticoide para bronquiolitis no está indicado no se recomienda utilizar beta 2 agonista salvo si hay factor de riesgo cuando hablaremos de factor de riesgo su mamá sea asmático su mamá sea asmático su hermano sea asmático cuando ya hay primer grado si son asmáticos como está con su bronquiolitis está con una infección puede puede desatarle desencadenarle problemas de broncoespasmo si hay factor de riesgo por armas se puede efectuar pruebas terapéuticas con salvo y continuar solo si se ve esa respuesta clínica es favorable si es broncoespasmo el niño va a mejorar si el niño usted dice bronquiolitis y le aplican un beta 2 y mejora sea inhalación o sea y mejora ese niño o no es bronquiolitis o parte de su enfermedad no está siendo explicado por la bronquiolitis la piel se da por la bronquiolitis pero ya su dificultad respiratoria no si responde ya es bronquiolitis eso ya no es bronquiolitis esto fue un estudio que hicieron en el año 2009 donde compararon varios esquemas y dice acá el grupo que recibe epinefrina nebulizada más de hexametasono oral redujo significativamente la admisión al hospital en niños acá esto fue publicado en New England en el 2009 fue hecho con 800 niños con neóptica bronquiolitis o sea una cantidad respetable esto no ha vuelto a ser replicado entonces los genios dicen pues como no ha sido replicado entonces hay que mirarlo de revojo en el costado pero en el serum esta combinación les puede servir a ustedes epinefrina nebulizada glenadina nebulizada para hexametasono oral redujo significativamente admisión al hospital en este trabajo ustedes lo pueden leer y fue hecho en 800 niños con bronquiolitis si ha sido publicado en New England bueno significa que este ha sido un estudio bien hecho los ingleses no le dan paz así nomás a cualquier trabajo de investigación este estudio no ha sido concluyentemente determinado falta que estudios que realifiquen estos resultados pero en un escenario como en el serum se debe considerar su administración en el servicio de energía criterio de alta si está clínicamente estable no funciona el hospital estable no necesita dificultad respiratoria tolera la viola tiene saturación por encima de 92 hasta 2.502 metros o por encima de 85 por encima de 2.500 metros neumonía la neumonía es principal causa individual de mortalidad infantil o sea la neumonía es la neumonía es es importante sumamente importante por eso que ustedes ya reconocerán que hacer diagnóstico oportuno temprano precoz reconocimiento precoz es sumamente importante ya en el 2015 la muerte por neumonía se había reducido a 900 casi un millón en 2015 en los años 90 la neumonía causaba millones de muertes sobre todo en el África y la principal causa de muerte en niños menores de 5 años fue el periodo neonatal la neumonía afecta a niños y a sus familias en todo el mundo pero su prevalencia es mayor en el África subsahariana y en el Asia sur del Asia este es un recopilado del Ministerio de Salud el episodio de neumonía la frecuencia mayor que encontraron en este reporte del año 2018 la frecuencia mayor del episodio de neumonía fue el 45.6 de los niños de 1 a 4 años en ese rasgo de edad hubo mayor cantidad de mayor porcentaje de neumonía después le siguió menores de 5 años 5 o 9 años a pasar los 10 años disminuye bastante etiología bueno virus batea puede provocar neumonía aguda el estetococo el neumococo es la causa más frecuente así como los titis el estetococo es la causa más frecuente el temófilus segunda causa después ya vienen los en orden de frecuencia ya vienen ya los virus neumocitis y carina es causa importante de neumonía en niños con VIH ¿no? acá está todo listado de de microbanismo que pueden provocar neumonía factor de riesgo digo que está expuesto a humo humo de compuestos orgánicos ¿no? madera bota eso es el excremento del ganado expusión a humo de tabaco asignamiento asignamiento estos son escenarios ¿no? que favorecen la posibilidad de neumonía estar estar aspirando ¿no? este por largos tiempos humo humo de leña vamos a decir así humo de tabaco vivir en ambiente de asignamiento ausencia de lactancia materna le favorece la neumonía vacunación incompleta obviamente su niño hace sus enfermedades parampiotos convulsivas etcétera no no practica la vez manos o practica inadecuada asistencia graves cuáles son los controles riesgos tener menores seis meses hacen forma más grave de neumonía ser prematuros estar desnutridos estar enfermos por VIH no tener cardiopatías nivel socioeconómico bajo entonces son falta de riesgo para neumonías graves medidas preventivas decíamos adecuada práctica de higiene de manos la extranja materna buena alimentación vacunación según el esquema nacional actualizado evitar anemia hay estudios que dicen que el ingesto adecuado reduce la exigencia y prevencia de neumonía eso también hay que garantizar ya en la Organización Mundial de la Salud no este ya provee hay unos preparados que tienen en sí que se dan a los niños ¿no? que en los primeros meses de vida evitar la contaminante del aire ambiental lo que decíamos ¿no? humo de leña humo de 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 gas que no sé de todo lo que tenga olores irritantes irritantes de la falta respiratoria evitar contacto de los dos enfermos diagnóstico si usted lee la la última el último eh guía peruana ¿no? sobre la neumonía en niños lo que le dice ahí en una frase dice en todos los grupos cetáneos la presencia de fiebre tos y taquimia son subjetivos a neumonía no dice que sea porque es subjetivo a neumonía ¿no? y eso también hay información externa como está ahí especificado fiebre tos y taquimia no subjetivo a neumonía o sea cuando a ustedes les llegue un niño que tiene una fiebre que tenga tos y tenga la frecuencia respiratoria anormalmente alta lo más probable que sea neumonía no solamente neumonía puede ser pero lo más probable que sea neumonía ¿ok? es como cuando decimos niño que llega con su fiebrecita su moco su estornudo un poquito de todo lo más probable que sea el refrio pero no solamente el refrio acá también no va a probar que sea neumonía pero no solamente la taquimia es el signo con mayor sensibilidad de neumonía es el signo más valioso para la exclusión de este diagnóstico ¿qué cosa significa eso? si le llega a un niño con tos con fiebre y no tiene taquimia lo más probable es que no sea neumonía ¿sí? eso es lo que quiere decir tu sensibilidad y especificidad disminuyen después de los 5 años después de los 5 años pues ya hay ya hay otras enfermedades otras patologías que pueden provocar este la taquimia ¿no? la frecuencia de la temperatura debe ser medida durante un minuto en los niños debería ser medido sin fiebre o sea se les diga llega el niño con 40 de temperatura no lo midan pues estando con fiebre sin fiebre y debería estar en reposo no necesariamente dormido pero en reposo un minuto se definen la taquimia según criterio de la Nación Mundial de la Salud a nivel del mar y por encima de 2.500 metros la frecuencia respiratoria es válida algunos dicen que arriba debería ser otro pero la Nación Mundial de la Salud no hace esa diferencia por encima de 2.500 metros la frecuencia respiratoria sigue siendo la misma todavía con la evidencia actual no se puede recomendar otros valores para a mayor altura esto es la digamos la Nación Mundial de la Salud hasta los 2 meses 60 es el punto de corte de 2 meses al año de edad 50 es el punto de corte de 1 hasta que cumplen 5 años 40 y de 5 hasta 12 años 28 es el punto de corte esa es la Nación Mundial de la Salud o sea 60, 50, 40 y 28 en la medicina basada en evidencias el gol estándar para el diagnóstico en la Nación Mundial de la Recibatoria que ve ese velamiento con broncograma aéreo pues acá viene la pregunta es medicina basada en evidencias ¿no? medicina basada en evidencias el gol estándar para el diagnóstico de neumonía una relación de tórax con con velamiento u opacidad donde se vea broncograma aéreo ya ese es el gol estándar pero aquí estamos hablando jóvenes de un niño que ya tiene ya ya tiene ya comprometido una cantidad de alveolos tal que la radiografía se vea como velamiento u opacidad ¿no? y como programa aéreo o sea en contrapalabras en el momento que se le está tomando la radiografía y se está evidenciando el gol estándar en ese momento no está empezando la neumonía la neumonía empezó mucho antes y lo que estamos asistiendo acá es un momento estamos tomando una foto a una neumonía que empezó hace varios días y que es posible que veamos el velamiento o la opacidad con su programa aéreo entonces la radiografía de todas sirve para hacer diagnóstico temprano precoce de neumonía obviamente que no los 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 fundamentalistas de la medicina de la sangre dicen no, no si no tiene radiografía con velamiento opacidad o programa aéreo no es neumonía es que esa gente no esa gente no no hizo pues este no hizo cerún no hizo cerún cuando estamos allá en Caballococha estamos en Macusani estamos en Chupivigas estamos en este lugar me mataron pero hoy estamos estamos en estos lugares donde ni siquiera donde ni siquiera hay un equipo para tomar radiografía de todas cómo hacemos el diagnóstico de neumonía y a mí no me interesa hacer el diagnóstico de neumonía cuando el niño está cianótico está con está con el aleteo nasal está con tiraje subcontral a mí lo que me interesa es reconocerlo tempranamente no tardíamente cómo voy a hacer allá en ese lugar cómo voy a hacer reconocimiento temprano y así si tuviese la máquina para tomar radiografía de toras voy a esperar que tenga su reglamento su opacidad para decir ah esto es neumonía no acá los fundamentalistas de la neumonía de la medicina basada en evidencias acá no han vivido esa experiencia de estar en un lugar donde a veces ni siquiera tengo que hacer el hemograma pero tengo mi cerebro pues tengo la información de cómo se comporta una neumonía la neumonía no empieza con no empieza con el compromiso al hogar la neumonía empieza el primer día con tosecita y con fiebre y poquito a poquito va progresando y para encontrar una radiografía con velamiento para ser eso ha pasado varios días esto dice acá tiene sus limitaciones cuando nos encontramos en un escenario donde no es posible tomar una radiografía de toras según por ejemplo en esas circunstancias la ocultación de crepitantes con un cuadro clínico compatible era hasta hace algún tiempo justificación para iniciar tratamiento antibiótico o sea nuestros padres nos decían ¿sabes qué? si tú examinas a un niño que tiene tos y tiene fiebre ¿no? y le encuentras crepitantes ya ahí ya puede decir neumonía y empezar el tratamiento antibiótico pero cuando nosotros escuchamos crepitantes en un niño con neumonía ¿qué significa eso? gran cantidad de alveolos están crepitando ¿no? gran cantidad no si están crepitando un poquito salió no se va a escuchar nada pero para que para que haya gran cantidad de alveolos ya dañados significa que no he empezado pues hace un día esto había empezado hace varios días que tampoco nos sirve para hacer diagnóstico temprano la Organización Mundial de la Salud propuso en la década de los años 80 que debía tomarse la respiración rápida taquimia como el signo más precoz ¿qué cosa está diciendo acá? no crepitantes sino la taquimia debía tomarse la respiración rápida como el signo más precoz de una posible neumonía en un niño con cuadro clínico compatible o sea venía con tos venía con fiebre venía con lapidito bajo venía con estado general comprometido y si eso es niño le medíamos la respuesta estaba en taquimia decía debía tomarse esto como el signo más precoz de una posible no neumonía confirmada una posible neumonía y que si lo uníamos a la presencia de tiraje subostal o sea además tenía la posibilidad de neumonías incrementada de sensibilidad y especificidad estamos hablando acá de la década de los 80 el año 95 la versión mundial de salud propone una nueva manera de utilizar lo más precozmente posible la frecuencia respiratoria de neumonía con cuadro clínico compatible con neumonía tos pierde plantea interpretar como normal una frecuencia respiratoria incrementada por encima de valor promedio y cercana a la taquimia para que no confundamos vamos a pasar a la siguiente enlace ojalá que lo puedan ver bien esto de acá dice acá 1995 Organización Mundial de la Salud criterios para taquimia según la edad Organización Mundial de la Salud ¿qué cosa dice acá? decíamos anteriormente normal hasta 12 meses es 40 ¿está bien? ¿está bien? de 1 a 5 años normal hasta 30 y de 5 años a 12 años normal hasta decíamos hasta 25 ¿no? y decíamos taquimia por encima de 50 esto da taquimia por encima de 40 y taquimia por encima de 28 ¿está bien? claro fijémonos en esta columna hasta 12 meses ¿no? decíamos taquimia por encima de 50 de 1 a 5 años taquimia por encima de 40 y de 5 años 28 ¿sí? pero esta tabla que saca la Organización Mundial de la Salud del año 95 ¿qué cosa nos dice? ¿sabes qué? hasta los 12 meses yo te digo que es normal hasta 40 te digo que es normal hasta 30 te digo que es normal hasta 25 acá ustedes notarán algún bache si es que no se han dado cuenta ya dice acá hasta los 12 meses taquimia por encima de 50 y yo te digo que es normal hasta 40 te dan cuenta hay que ver un bache 41 no dice la Organización Mundial de la Salud ya no es yo te digo que ya no es normal pero todavía no está aquí 42 43 49 ¿no? todavía no está aquí pero te estoy diciendo que ya no es normal acá niño de 1 a 5 años tiene 31 todavía no está aquí yo te digo que ya no es normal te digo normal hasta 30 ¿no? 31 32 hasta 39 y acá también 26 27 ya no es normal ¿está bien? ¿se han dado cuenta de eso? ojalá que sí entonces ¿qué cosa nos está queriendo decir la Organización Mundial de la Salud? que este niño tiene más de 41 tú debes evaluarlo bien si tiene más de 40 si tiene 41 si tiene 31 39 es el resistente de 22 y tiene que evaluarlo bien dice acá la Organización Mundial de la Salud considera anormal de 2 a 12 meses por encima de 40 ¿sí? esta química a partir de 50 pero estoy estoy leyendo acá lo que veíamos en la tablita anterior dice normal hasta 40 ¿está bien? vamos a regresar normal hasta 40 normal hasta 30 y esta química a partir de 50 ¿está bien? dice acá considera anormal por encima de 40 ¿no? es decir normal hasta 40 normal hasta 30 normal hasta 35 o sea por encima de 40 es anormal pero todavía no está química ¿no? es anormal pero todavía no está química es anormal entonces según propone la OMS podríamos considerar el diagnóstico de neumunidad probable en un niño con frecuencia de revertida normal o sea por encima de 40 por encima de 30 con cuadro clínico compatible eso es lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud si tu niño tiene ya más de 40 todavía no está química tiene más de 30 todavía no está química tiene más de 25 todavía no está química pero tiene cuadro compatible tiene cuadro clínico compatible considera diagnóstico de neumunidad probable no te está diciendo que es neumunidad te está diciendo de neumunidad probable esta propuesta aceptable en un escenario rural o urbano marginal por las razones anteriormente expuestas resulta que también en un escenario totalmente urbano es admisible tal como lo muestra el resultado de estudios epidemiológicos oficio por la OMS que utiliza para el recojo de información la estrategia que estaba llamada autosegrafa eso que le estaba mencionando en el antes si en un escenario urbano un escenario urbano niños son vistos atendidos por un médico y se van a morir a su casa que cosa es lo que está pasando no les cuentan las frecuencias respiratorias entre otros en el que decíamos en México Colombia Argentina niños menores de 5 años que fallecieron de su homicidio por una enfermedad rectora aguda fueron previamente atendidos en su gran mayoría alrededor de 90 veces por médicos y que esta atención entre 30 a 40 se produjo en su última 48 días qué explicación puede haber que siendo la frecuencia respiratoria el incremento el primer signo detectable de una enfermedad respiratoria aguda que puede poner en riesgo la vida de un niño se haya producido lo siguiente el médico no le contó la frecuencia respiratoria le contó la frecuencia pero no lo se pudo interpretar no sabía estos rangos esos puntos de corte no sabía no sabía que hasta acá es normal hasta allá ha pasado no sabía pero este escribe se escribe un numerito se obtuvo el dato pero con un mero rito para llenar la hoja de atención se obtuvo correctamente el dato pero como aún no estaba en el rango de taquimia se citó para un nuevo control lo que les estoy diciendo acá le encontraron en 45 tenía 10 meses o sea de 2 a 12 meses 3 meses le encontraron 45 pero como no estaba en taquimia le dijeron ven mañana para su control se obtuvo correctamente el dato sabía que estaba en 45 ¿no? pero lo que sabía también es que no estaba en taquimia no estaba todavía en riesgo todavía no estaba en rango de taquimia entonces se licitó para un control ese niño esos niños que se pudieron nunca regresar la ocurrencia de cualquiera de las tres primeras posibilidades debería significar que los niveles pertinentes de la formación de la intervención médicos consideren como criterio de enseñanza recordatorio de los signos de dificultad respiratoria y cuál es la secuencia cuando ocurre una enfermedad de la suerte aguda que pone riesgo a la quimia después la secuencia primero taquimia después tiraje intercostal después tiraje subcostal después aleteo después quejido respiratorio y punti-pocion esa secuencia nos debería enseñar y nos debería enseñar bien la cuarta posibilidad o sea le contó bien la frecuencia respiratoria pero lo agotó a su casa porque todavía no tenían de morir la cuarta la ocurrencia la cuarta posibilidad parece ser el argumento que consideró la vacía unidad de la salud para plantear y sospechar muy precozmente la instalación de una enfermedad respiratoria aguda que puede poner en riesgo la vida de un niño cuando la atender la incontrol de la frecuencia de respiratoria alta anormal todavía no taquimia pero anormal aún no en valores de taquimia se decide siguiendo las pautas técnicas tradicionales enviarla a su casa para que retorne con una revaluación un retorno que sucede muy rara vez ahora usted dirá bueno pues evaluación de la salud año 95 esto de acá está publicado en el Harriet Lane Handbook de la Hospitalión Hopis año 2018 qué cosa dice en esa publicación frecuencia respiratoria normal en niños dice de 0 a 1 años frecuencia respiratoria normal hasta 38 se da cuenta taquimia es a partir de 0 a 1 años y taquimia es a partir de 50 y de acá normal hasta 38 inclusive es más bajo que la Asociación Mundial de la Salud la Asociación Mundial de la Salud decía hasta 40 normal o sea 39 ya es anormal todavía no taquimia hasta que una partida de 50 de 1 a 3 años normal hasta 30 acá se coincide con la Asociación Mundial de la Salud sabemos que de 1 a 3 años es taquimia a partir de 40 y acá nos está diciendo normal hasta 30 o sea 31 John Hoppe no dice ¿sabes qué? más allá de 30 ya no es normal ¿se dan cuenta ustedes? o sea no es que solamente tiene la Asociación Mundial de la Salud está hablando del año 95 acá John Hoppe del año 2018 decía lo mismo o sea John Hoppe también por encima de 38 ya anormal anormal y taquimia a partir de 50 por encima de 30 anormal y taquimia a partir de 40 ¿se dan cuenta jóvenes? esta información emanada de John Hoppe institución recogida a nivel internacional refuerza a la propuesta planteada por la Asociación Mundial de la Salud de considerar muy precozmente el diagnóstico de neumonía probable es un niño con frecuencia de retoidad normal que todavía no está en taquimia con cuadros clínicos compatibles no hay que olvidar que además de la neumonía hay otros cuadros respiratorios que también pueden explicar incremento de la enfermedad respiratoria como son cruz como el espasmo de los colitis y otras enfermedades que no siendo respiratorias también lo ocasionan aumento de los proyectos respiratorios o sea incidencia cardíaca deshidratación hipertiroidismo pero estos eventos son de menor frecuencia y algunos muy raros en la edad pediástrica lo que inclina la balanza para plantear la posibilidad de neumonía probable es el cuadro clínico compatible si estamos frente a un cruz debemos escuchar perroquere si estamos frente de civilidad si estamos frente de broncolitis debe ser menor de seis meses para plantear si tiene ya más de dos años ya no es neumonía ya no es broncolitis lo cual dependerá en última instancia de la competencia técnica pero no de salud que tiene el médico entonces esa cosa que acabo de mencionar tiene que saber el médico si no lo sabe está frito diagnóstico diferencial bueno estas son otras enfermedades que pueden provocar cardiopatías vístulas broncolitis asma bronquiectasia son otras enfermedades cuando uno sabe reconocer bien neumonía es difícil que se confunda el niño con neumonía hospitalizar si se observa cualquiera existe características se llevó hasta 2.500 metros por debajo de 92 hospitalización por encima de 2.000 85 de bajo hospitalización si tiene menos de 6 meses hospitalización si tiene tiraje de arterio basal que sigue hospitalización si tiene tolerancia oral mal estado general hospitalización son criterios para hospitalizar criterio de internamiento si hay comorbilidad tiene el niño neumonía además tiene carnaepatía enfermedad con G etc si tiene derrame plural en PIEMA también hospitalización si la persona que lo cuida es incapaz de proporcionar observación o si cumplir con terapia hospitalización si tiene difícil acceso al instrumento de salud hospitalización que se llama auxiliar si ustedes dominan la clínica cada vez van a estar menos dependientes del laboratorio hemograma completo no permite diferenciar entre bacterias y virus los virus pueden provocar así como después así como no aumentar en forma importante van a haber leucocitosis provocada por virus sobre todo por estos virus pueden provocar 15.000 18.000 leucocitos y seguir siendo virus en la fila de esterofobia que cosa es lo que se ve leucopenia el elimograma completo la 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 fórmula la la diferencial no el el contaje la numeración de fórmula no 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 es definitiva las pruebas de la prueba de reacción como PCR proteínas reactivas velocidades ninguno de estos parámetros solo de combinación son suficientemente en el círculo físico a diferenciar virus de bacteria si clínicamente hacemos nuestro diagnóstico no vamos a estar dependientes de la radiografía si nosotros hacemos diagnóstico precoz le tomamos radiografía y va a salir negativo este el niño con sospecha clínica neumonía sin signo de grabar y manejo motor se supiere no solicitar radiografía autogra para el diagnóstico un inicio de tratamiento porque no disminuye el amor y la inmortalidad se indicará ante duda diagnóstico mala evolución en los címetros de pulso bueno hay que tomarlo siempre debíamos tener un címetro de pulso en la mano si el no cuenta con címetro de pulso a criterios clínicos para la hospitalización los niños que son incapaces de beber o comer eso ya es hospitalización eso es una expresión clínica hipoxemia frecuencia respiratoria 70 o más es hipoxemia retención de torax y los niños no tienen un címetro de pulso tienen que guiarse por estas vacunas clínicas para hospitalizar en un niño de 2 a 33 meses 2 meses a 33 meses 2 años 2 años y medio más o menos los mejores preditorios y hipoxemia fueron incapacidad para violar cabeceo y frecuencia operatoria igual lo va a llevar 90 oxígeno hasta 2.500 metros por debajo por 92 son debajo y por encima de 2.585 debajo antibióticos amoxicilina la penicilina sigue siendo la sigue siendo la primera línea si hay si hay alergia a penicilina entonces ya entran los macróleos y el clorafinicol es un antibiótico excelente ustedes están en su serum cuando aquí vayan a hacer su internado y lleguen a un hospital les van a hablar de antibióticos exóticos el clorafinicol es un recurso excelente para manejar tanto demococos como hemófilos y si no tuviera clorafinicol bueno elitromicina es otro recurso que se puede utilizar si hubiera alergia a penicilina elitromicina o clorafinicol es un antibiótico si el niño tiene más de 5 años también entra como posibilidad de gemenas atípicas el macróleo es la alternativa un estudio latinoamericano que incluyó tres países que incluyen que la penicilina y la penicilina continúan siendo la droga de elección para la neumonía por neumococos frente al neumococos resistente a penicilina esto es curioso la guía española en España pues la resistencia a neumococos es alta la resistencia del neumococos a la penicilina es alta sin embargo para manejo de sus neumonías ponen en primer lugar a la penicilina pero que cosa han hecho los españoles han duplicado las dosis se daba penicilina antiguamente 45-50 miligramos por kilo de peso por día ahora utilizan 90-100 miligramos por kilo por día y los neumococos resistentes son doblegados con la penicilina a esa dosis en niños con criterio de internamiento se dice tratamiento de acuerdo al grupo etario patrón de resistencia global y capacidad resultiva de eso en niños menores de dos meses esta ampicilina con aminoglicosio en niños mayores de dos meses ampicilina endovenoso y alternativas son clorafenicol o pedicilina que soy endovenoso si le recibe favorables completar tratamiento si le recibe desfavorables entonces acá se puede considerar sextaxona endovenosa o cefotaxima endovenosa son ya se conviene de cuarta y quinta generación si la evolución es favorable a pesar de eso ya se combina con oxacilina o mancomicina criterio de alta si un niño está aferir por 24 de 48 horas clínicamente estable la saturación está a ser normalizada encima del 92 o 85 tolera la vida oral y no hay signo de dificultad respiratoria para decir alta se debe considerar si los padres van a poder cumplir las indicaciones si tienen capacidad para seguir las recomendaciones o no hay dificultad para que retornen al establecimiento hay que dar información cuando los padres cuando el niño se abre alta hay que dar información a los padres identificación del signo de alarma evitar pues exposición a contaminantes los padres deben ser capacitados para poder cumplir todas las indicaciones y seguir las recomendaciones la mayoría de los niños con neumonía se recuperan sin secuelas la neumonía tiene una letalidad bien baja 0.95 por cada 100 bien baja en la letalidad siempre y cuando se va a cambiar las cosas el mayor número de complicaciones se hace en menores de un año de edad complicaciones frecuentes de colesión derrames abscesos neumotores empiegas estos eventos son bien raros bien raros antes era el pan nuestro de cada día en el hospital del niño había todo un pavillo que tenía más de 30 camas donde los niños tenían su tubo metido al tórax le llamaban neumonía 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 pulvuleta le llamaban ahora ya es bien raro ver a un niño con su tubo metido en el tórax bien raro eso ha disminuido mucho bueno yulice ahí acabamos alguna pregunta alguna pregunta chicas tienen alguna pregunta para el doctor una consulta ¿cómo diferencio el asma de inicio temprano con una bronquiolitis? a veces es a veces es a veces es complicado a veces es complicado decíamos la bronquiolitis que llegan al hospital y llegan mal generalmente son niños menores de un año y generalmente de los menores de un año son los menores de seis meses los que llegan por su bronquiolitis la inmensa mayoría de bronquiolitis no llega al hospital llega a consultorio no se hospitaliza llega a consultorio cerdo entonces de estos niños con bronquiolitis que llegan pues con dificultad respiratoria llegan con similates llegan con su fiebre uno dice pues ah primera vez que sí lo ha bronquiolitis es importante ahí que uno averigüe los antecedentes si tiene papá mamá tiene hermanos con antecedentes de asma o tiene antecedentes de alergia a la familia tiene antecedentes de alergia papá mamá hermanos entonces hay que considerar la posibilidad que ese niño está con dificultad respiratoria uno está diciendo bronquiolitis y que de repente no sea bronquiolitis que sea un refrio común sea una bronquitis viral sea una bronquitis viral y que esa infección viral esté desencadenando su bronquospasmo entonces en ese caso cuál es el procedimiento hacerle su tratamiento broncohidratador ¿no? con micro dosificador o con neumulización y si el niño mejora evidentemente este ese niño está haciendo bronquospasmo y ahí la misma bronquiolitis o sea puede ser bronquiolitis la misma bronquiolitis puede ser por ser una infección viral puede estar desencadenando bronquospasmo ese niño estamos ahí vamos a decir ese niño tiene bronquiolitis o tiene un resfriado o tiene y está con bronquospasmo y eso justifica seguirle dando el broncohidratador estaríamos hablando ahí no sé quién me ha hecho la pregunta estaríamos hablando ahí de un niño de un niño puede tener puede tiene una infección viral por la fiebre que puede ser resfriado a la infección bronquitis o bronquiolitis pero que además está teniendo su primer episodio de bronquospasmo va a ser asmático no sabemos no sabemos más adelante va a ser asmático pero en ese momento está siendo bronquospasmo y así debe ser tratado si doctor gracias si alguna otra pregunta doctor si en caso de que estemos en el serum y solo se tenga el examen clínico en neumonía antes de llegar a frecuencia respiratoria antes de llegar a taquimnia ya puedo iniciar tratamiento claro es lo que vos estaba explicando tanto la Organización Mundial de la Salud como John Hopkins nos dicen ahí sabes que taquimnia es a partir de 50 menores de un año a partir de 40 y a partir de 28 pero si tu niño la Organización Mundial de los Luis si tu niño llega y tú le cuentas la frecuencia respiratoria bien contado sin fiebre con el niño tranquilo y tiene más de 40 tiene 41 42 43 o sea esa frecuencia respiratoria todavía no está aquí pero la Organización Mundial de los alumnos ahí considera la posibilidad de neumonía cuál es nuestra responsabilidad ya estamos ahí en el serún cuál es nuestra responsabilidad no llega este niño que tiene 10 meses no llega con 41 42 45 49 todavía no está aquí pero la Organización Mundial de la Salud nos dice eso ya no es normal cuál es nuestra responsabilidad evaluar al niño y determinar si ese niño está haciendo esa frecuencia respiratoria porque está todos está con todos está haciendo esa frecuencia respiratoria porque le estamos midiendo ¿no? estando con fiebre estamos midiendo porque está no ¿se escucha o soy yo nomás? no se le escucha no se le escucha doctor disculpen no se le escucha su audio doctor no se le escucha un poco ¡suscríbete! Gracias. 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 Ahí, ahí, este, Yulisi, ¿me escuchas? Sí, doctor, a veces se la escucha. ¿Me escuchan? Sí, sí. A ver, probablemente no han escuchado mi respuesta. Lo que les decía es que en el serum ustedes van a tener la oportunidad de aplicar esto. En el internado, no. Les decía que en el internado los asistentes, como yo, los dinosaurios, no aceptan estas cosas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que están esperando? A mí me enseñaron a reconocer neumonía, no en consultorio, a mí me enseñaron a reconocer neumonía en la emergencia. Pero cuando llega un niño con neumonía a la emergencia, no llega en su primer día, segundo día, ni tercer día, ni cuarto día de neumonía. O sea, llega ya cuando ya está instalada, como lo hizo Lovar, entonces ahí, o si está empezando a instalar, es posible escuchar crepitantes, ¿no es cierto? O escuchamos el sombre expiratorio, la expiración soplante, ¿no? A él diga 33, ¿no? Estamos felices porque estamos escuchando eso y ya sabemos reconocer neumonía. Exagerando, es como hacer diagnóstico de neumonía cuando el niño está con cianósico. O sea, el valor, la significancia de hacer diagnóstico de neumonía es hacerlo en un momento tal que evitemos su muerte. Cuanto más temprano hagamos diagnóstico de neumonía, la posibilidad de muerte va aumentando. En el CELUC, ustedes no pueden darse el lujo de estar esperando un hemograma con leucocistosis, desviación izquierda, estos exámenes de cortinas de reactiva, desviación de metancias, etc. O tener una reactiva positiva recientemente, no, ahí ya el tiempo les va a ganar. Ustedes tienen que adelantarse a eso. Y esta información que nos da la Organización Mundial de la Salud, nos da John Hopkins, es importantísima. Pero ustedes cuando lleguen a su internado, ustedes van a reconocer que los residentes, salvo que hayan sido mis internos, mis alumnos, no lo van a conocer, no lo conocen, no lo conocen. Y están esperando, no, medicina basada en evidencia. Pero repito nuevamente, ya, no se peleen ustedes con estos jóvenes residentes que no manejan peor asistentes, pero en su serum ustedes van a tener, esto va a ser un arma sumamente importante para ustedes. No estén esperando que haga taquimia la criatura. La Organización Mundial de la Salud y John Hopkins nos dicen, ¿sabes qué? No esperes que hagan taquimia. En niños de 2 a 12 meses, por encima de 40, todavía no es taquimia, ¿no? Taquimia y zapatillas, por encima de 40, eso ya no es normal. John Hopkins ni siquiera dice 40, dice por encima de 38. De 1 a 5 años, la Organización Mundial de la Salud nos dice, por encima de 30, yo te digo que no es normal. Y tranquilo, es a partir de 40. Lo que les estaba diciendo y también lo he leído ahí, la neumonía no es la única explicación para que suba la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué cosas deben descartar ustedes? Si tienen un niño, vamos a decir de 2 años, que el punto de corte es 40 y le llega con 35 de frecuencia respiratoria, y dice, ah, este niño puede ser bronquillo, ya no puede ser bronquillo, ya tiene ya 3 años de edad. Puede ser cru, pero no tiene disfonía, no tiene estridor, no tiene tosperrunas, tampoco es cru. Puede ser bronquespasmo, pero este niño tiene temperaturas altas, ya son varios días, su apetito ha disminuido, la tos le viene en la mañana, en la tarde, en la noche, cada vez se está comprometiendo más estado general. ¿Qué puede ser una cardiopatía? Ah, bueno, pues la ocultaré, pero la cardiopatía no le va a provocar fiebre, ¿no es cierto?, y más estado general, baja de apetito. Ustedes pueden descartar rápidamente cualquier otra teología, ¿no? Y la causa más probable, en esa situación, estamos hablando de un niño, 3 años, la causa más probable es que sea neumonía. ¿Están convencidos? No, pues, eso se llama neumonía probable, y deben empezar este antibiótico. Lo que me refiero, que ahí en el serún, ustedes van a vivir esta realidad, porque yo he hecho serún. Yo he vivido, estuve después de serún un año trabajando afuera. Esta es la realidad que ustedes van a vivir. Y ahí no pueden darse el lujo ustedes de estar esperando semogramas, proteínas de reactivas, su reacción de toro, y tienen que tomar decisión oportunamente. Les hemos enseñado también estos estudios que la ONS se llama de deactosia verbal, que niños son vistos por médicos, ¿no?, no solamente en zona urbana, México, Colombia, Argentina, ese estudio hecho en Argentina fue en Buenos Aires. Niños vistos por médicos, 90% de esos niños que se terminaron muriendo en sus casas, 90% habían sido vistos por médicos, y un 30-40% habían sido vistos en sus últimas 48 horas de vida, y se fueron a morir en sus casas, y se murieron por problemas respiratorios. Así que el hecho de hacer diagnóstico precoz de neumonía es vital. Es importantísimo. Esto a propósito de la pregunta que me hizo el joven, no sé quién será. ¿Estamos? ¿Alguna repregunta? Ahora sí me han escuchado, yo le hice. Sí, doctor. Ya, bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de...? Antes de que pasen a sus prácticas. Doctor, de la faringitis bacteriana y viral, la bacteriana mencionó cinco características, ¿no? Que si está en los cinco, nos diría que es bacteriana, ¿no? Mayor de tres, más años, fiebre, ausencia del proceso. De ahí... De ahí... De ahí... De lo que me... A ver, termina, termina. Ah, en caso de que, a veces, ¿no? La clínica no es completa y tuviéramos cuatro o tres de estos criterios de bacteriana, ¿qué recomendaría hacer? ¿Todavía no iniciar, observar? Bueno, de ahí... De las manifestaciones... Hay una serie de manifestaciones para la faringitis estetocóxica. Lo que yo voy a hacer, hijos, es ahorita, es lo siguiente. Uno, la edad. Si el niño tiene menos de tres años, no estén hablando de faringitis estetocóxica. ¿Ya? Ya, me duele la garganta, pero toma, come, pasa bien sus alimentos, es una faringitis estetocóxica. Eh... Entonces, para... Primero, la edad. Si está viniendo un niño, dice, me duele la garganta. Tiene más de tres años. Y sobre todo, si tiene cinco años o más. Ya, ustedes ahí paren las orejas. Se está viniendo por dolor de garganta. ¿Cuál es la siguiente manifestación? Eh... Dice, eh... Dice que ustedes... Bueno, te duele la garganta. Eh... Ah... Viene en el transcurso de la mañana. ¿Ha tomado desayuno, señora? Este... No, doctor. No ha querido tomar desayuno porque le duele la garganta. O ha tomado un poquito de té, un poquito de... Pero el pan no lo ha podido pasar. Le duele la garganta. Entonces, le da... Uno, el dolor de garganta. Dos. El dolor de garganta de faringitis estetocóxica es evidente. Es manifiesto. Como les decía, pues, cuatro o cinco cruces. Es evidente el dolor de garganta. No es una cosa así nomás. Es que está tomando bien sus alimentos. Es una faringitis estetocóxica. Entonces, uno le da... Dos. El dolor de garganta. Y tres. La ausencia de tos. Ustedes le examinan la... La faringitis de ese niño. Van a ver que está... Bien rojo. Está enrojecido. Está bien inflamado. Bien inflamado. De repente lo van a encontrar como exudado, ¿no? Pero no necesariamente. Está bien inflamado la faringitis de esa criatura. De ese niño. Está bien inflamado. Y sin embargo no tiene tos. Eso es sumamente curioso. La primera vez que le pasa a uno, uno se pregunta, ¿cómo es posible, no? Está tan inflamada la garganta y no tiene tos. ¿No? Yo cuando empezaba esto, pues, le preguntaba a la ama, pero ni siquiera ha sido un cachito de tos. No, doctor. No tiene tos. Entonces, esas tres manifestaciones nos están sugiriendo... No, no es que... Cien por ciento. Nos están sugiriendo que ese niño tiene una faringitis de estetocosis. Está bien. La edad. El dolor de garganta. Que le impide pasar el nivel de doble. Y tres. La ausencia de tos. Bueno. Además de esto, como estamos hablando de una infección, debe haber fiebre. Pero fiebre... Fiebre es el dato, ya. Dato que nos dice de infección. Pero lo que nos habla... Puede ser cualquier infección. Pero lo que nos habla es la faringitis de estetocosis. En la edad. Con el dolor manifiesto de la garganta. Que le impide pasar alimentos sólidos. Y tiene la ausencia de tos. Eso personifica la faringitis de estetocosis. Y la fiebre. Y ya, pues... Tiene fiebre, ya. Es una infección. ¿Está bien? Pero eso no inclina la balanza. Tiene fiebre, ¿no? Nos habla que es una infección. Eso serían las manifestaciones. En ese orden, este... Serían las manifestaciones para plantear la... La interpretación de una faringitis de estetocosis. Si además encuentras... Además de eso. Encuentras exudados fatigios. Ya, pues... Como dicen ya. Es la cereza. El pastel. Una cosa así. La torta. Si además se encuentra la petequia. Ya, pues... Ya. Ya. Como dice este... La raza. Es para brutos, ¿no? Pero con las primeras manifestaciones, ya... Uno puede plantear la... La interpretación de faringitis de estetocosis. ¿Ya? ¿Aló? Muchas gracias. ¿Está claro? Sí, doctor. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna... ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Doctor. Doctor, solo una duda, doctor. Aló. A ver. Aló, Límaco, doctor. Doctor, en este caso de... De este niño con una faringitis estetocófica, este... Creo que mencionó que la aplicación... El tratamiento de la penicilina mesatínica. Eh... Una sola dosis, ¿no? Que es lo adecuado. Doctor, este... En sí, este... ¿Con una sola dosis basta? O... O, este... ¿Necesita otro medicamento aliado ahí? Sí. Eh... Claro, uno... Uno... Uno se pregunta, pues, esto, ¿no? Este... Efectivamente va a ser suficiente con una... Eh... Esto lo probaron... Esto lo probaron... Fíjense, la historia nos lleva hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí los... Los... Los jovencitos, pues, que eran... Convocados para el ejército. Y tenían 15 años. Eh... Eh... Una... 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 ¿Cómo le llaman? Un batallón, una cosa así. De la faringitis estetocócica. Y, este... Y, este... Y, pues, estaban en la guerra, pues, ahí estar dando... Estar dando tabletitas por 10 días, ¿no? Y, como ya se sabía que la penicilina era el... Era el... Era el antibiótico, ¿no? Para controlar estos casos. Ya conocían eso. A algún genio, pues... Estos genios locos que hay, ¿no? Se le ocurrió... A ver... Como la penicilina mesatínica. Es una penicilina de depósito, ¿no? Entonces, le ponemos esto... Y la penicilina de depósito va a estar actuando... No actúa, pues, 6 horas como la G-Sódica, ¿no? ¿No? O 24 horas como la Climisol. Esto actúa, pues, varios días. Tiene efecto la penicilina mesatínica. Eh... Por ser penicilina de depósito. Y hicieron la prueba, pues. Y les resultó. Les resultó. Eh... Eh... Claro, los soldaditos terminaron con el glúteo bien adolorido, ¿no? Pero, este... Ellos reconocieron ahí que no era... Que era suficiente. Que era suficiente la... La... Una sola dosis. Ahora, en los niños que tienen, este... Que tienen... El daño valvular, ¿no? Y que, eh... Han tenido... Un daño valvular por raquitis, por fiebre reumática. A ellos, periódicamente, les aplican la mesatínica, ¿no? Este... Como una manera de... De evitar que esto haga, pues, este... Reactivación, ¿no? Muchos somos portadores del... De... De... Somos portadores. No tenemos la enfermedad, pero... Cuando estamos cerca de alguien, podemos transmitirle, ¿no? Entonces, eh... Esa fue la... Esa es la historia de... De la pesquisa mesatínica. Efectivamente, este... Ya, estudios... Estudios posteriores que han... Que han... Que han hecho a propósito. De... De... De esa manera de tratamiento... Ha... Ha... Confirmado eso, ¿no? Alguna vez, te contaré... Alguna vez... Se trató... Estamos hablando de los años 60, 70... Se trató... De... 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 Te trató... De... De... que no causa septicemia, los tolera muy bien el paciente, fueron tratados con penicilina bensatínica. Estamos hablando de los años 70, 70, utilizaron penicilina bensatínica para tratar ese tipo de neumonías. Y bueno, después ya fue desestimado, porque era muy doloroso. Cuanto más pequeños son los niños, el efecto doloroso es más aparatoso. Así que los padres preferían otro tipo de recursos para penicilina bensatínica, pero también tiene su historia como tratamiento de la neumonía. Cuando utiliza penicilina bensatínica, una sola aplicación suficiente, quien me ha preguntado, pero sí tienes que especificar a los padres que le va a doler, para que no le diga, usted no me dijo que le va a doler y tiene que ponerle ahí pañitos, pañitos lo más caliente posible, sin quemarle el poto al niño. Pañitos bastante tibios para que disminuya rápidamente la inflamación ahí en ese lugar. Ok, doctor, gracias. Gracias por la valvura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como ya está pasando el tiempo, le voy a pedir. El viernes tenemos la reunión sobre SOP-ASMA. Vamos a empezar también a las siete y media. Entonces, para ese día, si hay algo que deciden preguntar sobre el tema de hoy día, ese día empezando vamos a resolver las preguntas que van a hacer. Sobre esto hay muchas preguntas, hay muchas preguntas. Yo no, obviamente pues en este lapso de tiempo no ha sido suficiente para tratar con minuciosidad todos los temas. Les he procurado para decirles a ustedes las cosas más gruesas, pensando sobre todo ya en las cosas prácticas, ¿no? En el internado, en el edu, lo que más a ustedes les debe interesar saber, conocer. Así que el viernes, ULEISI, empezamos a siete y media y ahí aprovecharemos para dar respuesta también a algunas preguntas que ahorita no podemos seguir porque ya van a empezar sus prácticas. ¿Ya, ULEISI? Sí. Sí, doctor, más bien, disculpe, como le comenté en la mañana, ¿usted cree que por favor nos pueda facilitar la diapositiva? Ya, ya, ULEISI. No hay problema. Me lo envía entonces a mi correo, doctor. Sí, sí, te lo envío a tu correo. Gracias, doctor. Muy bien, ULEISI, jóvenes, ustedes quedamos así hasta el día viernes, ¿ya? Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Muy bien.